Gracias por esperarnos, amigas y amigos, menos de 8 minutos para que arranque la octava fecha con este partido entre Carboneros y Macabeos que ya están en la cancha haciendo ejercicios previos. Pero para conocer novedades de Peñarol y de Braika Maccabi, ya mismo recibimos al señor Alem Banebur. Muy buenas noches, Bane. ¿Qué tal, Lali? El saludo grande para todos. Bueno, hay novedades en los dos, novedades de integración por el lado de Peñarol. No estará Nicolás Mazzarino, quien finalmente sufrió una distensión muscular y su tiempo de recuperación va a ser más corto del previsto inicialmente. Hoy será la primera vez de Andrés Dotti como jugador aurinegro. Ingresa en el plantel por Bruno Acosta, quien era la quinta ficha mayor del elenco Mirasol. Y su contrato será hasta el final de la temporada. Gianfranco Espindola irá como titular hoy por Nicolás Mazzarino. Del otro lado, dos novedades importantes. En la jornada de mañana están llegando dos argentinos para reforzar a Braika Maccabi. El ala pivote Lisandro Racio, ya conocido en nuestro medio, tuvo varios pasajes. Pero también Federico Marín, un alero de 38 años, 2-0-1, que además será el primero en integrarse, ya que ya ha pasado por el COVID-19 y no deberá cumplir cuarentena. O sea que ya no estaba ello y ahora tengo que suponer que se va Steger. Se va a ir Steger. A Steger se le va a ofrecer jugar los partidos que Racio no pueda jugar. O sea, son los dos partidos de la semana que viene. Dependerá del jugador aceptar o no, pero finalmente Steger también será cortado en el conjunto Maccabi. Bueno, novedades muy importantes en Maccabi, que todavía espera por la vuelta de Hernando Cáceres, quien sufrió un fuerte 15 en el partido frente a Capitol. Carlos, evidentemente los equipos empiezan a retocar pensando en lo más importante, que son los play-offs y que están previstos para arrancar ya en mayo. Sí, exacto. Ya se vienen prácticamente, están a la vuelta de la esquina. Bueno, con respecto a Cáceres, estuve hablando con él antes del partido. Está bastante bien, ya está bastante mejorado, así que no era tan grave el 15 que lo radió del último partido, que fue el que no disputó. Y bueno, va a estar lo más seguro que la orden para el próximo partido de Braik y Maccabi. Bueno, esas son buenas noticias para el Maccabi, que llega a esta fecha número 8 con dos victorias y cinco derrotas. Y todos van retocando la elección, porque digamos, y todos están mirando a la vecina orilla. Ni que hablar. Es lo que, digamos, hay muchos equipos que ya han terminado competencia. Van quedando eliminados. Van quedando eliminados, va viniendo, pasa con Defensor Sporting, con el caso de Eric Flor. Pasa también con lo de Ratio, lo que decía recién Alain, ¿no? Guaita and Trubil. Guaita and Trubil. O sea, empezaron a mirar a la vecina orilla, que además hay una ventaja que es importante para mí en los recambios. Una cosa es recambiar por un extranjero, digamos, como un estadounidense, un puertorriqueño, un jugador de República Dominicana. Estos tienen, no tienen problema de idioma, no tienen problema de comida y tienen una lectura de básquetbol que les hace mucho más fácil el meterse dentro de una estructura de un equipo, ¿no? Claro. Creo que por ese lado me parece que es una buena apuesta empezar a mirar al bajo el argentino. En este caso lo hacen para esta temporada que es corta de liga. Y bueno, hay que ver cómo lo recibe. Una de las cosas que generalmente extraña la gran mayoría son los arbitrajes, ¿no? Sí. Por lo pronto, para esta noche, la terna va a estar comandada por Gastón Rodríguez junto a Vivián García y Alejandra Godoy. Estaba designada Valentina Dorrego, pero finalmente Vivián García ingresa en su lugar. Y hablando de meterse en estructuras de equipo, Carlos, ¿qué le puede aportar el sanducero Andrés Dotti a este club atlético Peñarol que, como decía Alén, va a llegar finalmente hasta el final de la temporada por lo que se baja del metro donde ya estaba acordado para jugar con la red? Sí, exacto. Yo creo que le da experiencia, le da intensidad. Es un jugador que defensivamente, para defender perimetrales, tiene mucha intensidad. Es un jugador que tiene experiencia, como decía recién. Hay que ver cómo se va metiendo dentro de lo que es la estructura. Es un jugador más bien, para mí, Dotti, de rol que de tomar supuestamente él responsabilidades ofensivas. Tiene posibilidad de convertir, tiene posibilidad de convertir. Pero me parece que pasa más por el lado de buscar lo que el equipo precisa de parte de Dotti, que Dotti se lo pueda dar. Más todavía teniendo en cuenta, no va a estar Mazarino. Lo de Mazarino aparentemente no es tan grave. Yo estuve hablando con él también antes del partido. De lo que se presumía en un momento que era la lesión. Y bueno, hay que ver cómo se acomoda con Panchi Barrera, con Huerta, que son los que van a estar, con Diego García, que ya lo conoce, Defensor Sporting. Fue compañero de Diego García en Defensor Sporting. Hay que ver cómo se mete en lo que pretende de él, Edgar Rojo. Jugaron juntos en Defensor Sporting y en Aguada. En Aguada. También Dotti y Diego García. Vamos con los titulares, señor Carlos Peinados, Peñarol y Maccabi en dos minutos y medio, en producción de Tenfield. En la pantalla de BTV y de BTV Plus. Y así va el orinero, que tiene al panche Gustavo Barrera en la base, que tiene al puertorriqueño David Huerta con la 33, y 13 Gianfranco Espíndola con la 51 como perimetrales. Dos extranjeros, Jonathan Araujo con la número 22, Garrick Feimus con la 31, los 5 de Ricardo Kogan. Por el lado de Braik y Maccabi en la base, el 1 para Juan Galeto. Martín Trelle con la 14, Gastón Semilla con la 18 en el perímetro. El extranjero Ono Steger dando una mano ahí como interno, como 4. Y el 31 para Will Artino, son los 5 de Daniel Lovela. Ahí estaban entonces los 10 titulares, vemos al entrenador Maccabi. Preparando lo que va a ser la última charla antes del partido. También el panza Kogan. Edgardo Kogan, el entrenador Mirasol. Y de a poquito va quedando todo pronto para el arranque, minuto y medio. Lo separan del inicio de este partido que será el comienzo de la fecha número 8 de la Liga Uruguaya de Básquetbol. Por supuesto, vamos a tener un minuto de silencio en memoria del gran Rubén Nelson Leggiadlo. Qué cosa barra rara. Que tras haber peleado mucho con el COVID, finalmente lo pudo. Y eso es una pérdida muy importante para este deporte que tanto amamos. Rubén que estuvo... Sí, un terrible tipo. Más de 40 años vinculado acá. Sí, en Colón. O al escenario de Colón. Yo tuve un tiempo que estuvo en España. Si no, me quedó con Barcelona. Así es. Después volvió. Había alguna participación en Montevideo, dando una mano a Montevideo. Como delegado. Después se integró a la federación tipo barra. Claro. Muy buen tipo. Sobró mucha autoridad en el ambiente, pero obviamente lo he dicho. Cuando agarras con él, de alguna manera, gente de seguridad. De lo que tiene que ver con la Liga Uruguaya de Básquetbol. Así que vamos a aplicar lo que tenemos que aplicar, ¿no? Y a partir de ahí, empezar a correr. ¿Vale? A push. Ruega push. En el sac. En el sac de fondo. ¿Está claro? Concentrados todos para correr la primera secuencia. Y empezar a partir de ahí a tomar volumen de recursos. Exactamente. Vamos, ahí. Vamos, 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 vamos. Ahí nos ve las filas el conjunto carbonero. Lo propio hizo Braika Maccabi del otro lado. Les decía de lo que en este último tiempo se desempeñaba como jefe de seguridad de la Federación Uruguaya de Básquetbol. Tanto en la Liga como en el Metro. Y ahí fue donde, de alguna manera, cobró más notoriedad para todo el ambiente del básquetbol. Y aparte de hacer un gran trabajo, ¿no? No, y además otra cosa, en los últimos tiempos era nexo muy importante entre la Federación Uruguaya de Básquetbol y la Secretaría Nacional del Deporte, sobre todo en tiempos de pandemia. Y me consta también que con tantos años dentro del básquetbol y de la Federación, era fuente de consulta permanente para Sergio Benítez, por ejemplo, en materia reglamentaria. Para todo el mundo. Para todo el mundo, claro. La verdad, no hay palabras, no hay palabras, simplemente ojalá que esta lista se acabe urgente. Porque uno se pone a pensar, Alvarito Rodríguez, Javier Miralles, ni que hablar el viejo y ahora Rubén Leggiadro, que se acabe ya esta lista, Carlos. Sí, que son notorios, pero hay 1.600 personas que también... Ni que hablar, ni que hablar. Es tremendo. Que se acabe la lista del país. Exactamente. Pero en el básquetbol, que es un ambiente chico y si se quiere familiar, cada pérdida la sentimos muy de cerca. Uno que está de alta y quiero mandarle un gran saludo es Jorgito Zaforas, otro hombre también de básquetbol de toda la vida que nos está mirando. Así que para Jorge el saludo grande. Y abrazo gigante también para Daniel Augustover, que como dice él, la puede contar. Totalmente. Gracias. Gracias. Bueno, pasó entonces el minuto de silencio que se transformó en un instante de aplausos también para el gran Rubén Leggiadro. En nombre de todo el básquetbol, Rubén querido, ya te estamos extrañando. Pero se nos viene el partido, la octava fecha de la Liga Uruguaya de Básquetbol está en marcha. Peñarol frente a Braika Maccabi aquí en Miguá con producción de Tenfield. En la pantalla de BTB y de BTB Plus. Peñarol con la primera, barrera con ella. El Panchi tiene ganas, el Panchi se animó y el Panchi la clavó Gustavo Veneroso. 3 a 0 Peñarol. Y atención, peinado, porque hoy arranca la selección de la jugada jumbo del partido. Así que va a tener que estar muy atento. Capitán Steger con ella, choca contra Espíndola, dejan seguir, tira guerra o no. La pasa mal, sin embargo, Feimus y aprovecha a Semiglia para anotar de mano izquierda. Quedó sentido ahora, Ujo, ya en la primera. Gianfranco para el Panchi. Ya le plantó zona. Gustavo quiebra ante Galeto y ahora revierte por aquel sector para Feimus. Jared a distancia, dice que sí, que es doble de Peñarol, que otra vez sobre 3. Semiglia. Marcado por el Panchi, puso para Artino. Gira Will contra Araujo, mano derecha, tapa bien Araujo y luego camina. Camina Artino, buena defensa del dominicano sobre Artino en la primera. Sí, lo cerraron bien, lo defendieron bien, terminó perdiendo la pelota de Braica. Tenía que haber descargado Artino, lo cerraron y no tuvo respuesta. Ahora el Panchi. Ya en ataque Gustavo Barrera. Gran pase para Feimus, que amaga primero, sube después. Sin embargo, erran el rebote, pelean todos y ¿quién gana? Juan Andrés Galeto. Y a correr ahora a Braica. Traslada el 1 hasta Calaro. Galeto. ¡Oh, le matabeo! Unipersonal, ¿no? De Galeto, de toda la cancha. Corrió, le dieron el espacio. No desaprovechó. Espíndola con el Panchi. Carrera para Huertas. David otra vez con Gustavo. El mercedario para Espíndola. San Francón con Araujo. Cuatro para el tiro. Araujo miró, de vuelta, al aro. La baja Artino. Martín Trelles. El semilla Gastón Semiglia. Manotea el Panchi, se la queda Barrera y a correr Peñarol ahora. Gustavo para Huertas. De tres David, de tres David, de tres Tomás. Huertas venenoso y Peñarol abre cuatro. Dos de dos en triples para el Auri Negro. Todavía no ha lanzado desde más allá de los 6.75 Brake y Maccabi. Galeto con Gastón. Semiglia para Steger. Uno de tres el primer lanzamiento de Maccabi. Afuera y la baja Gianfranco. El Panchi. Otra vez Espíndola. El balón se pierde afuera y con 14 para el tiro va a reponer Peñarol que gana por cuatro. ¿Cómo le pagó Peñarol esa pérdida a Maccabi? No, el robo, la corrida, el triple de Huertas. Un Huertas que el otro día tuvo un cierre de partidos espectaculares. Y atención, Carlos, porque mañana 21 a 30, primer capítulo de un ciclo de Copa América Históricos. Mañana la Copa 2011. Partidos, notas, rivales de Uruguay. Hablan el Checho Batista, Justo Villar, Gerardo Martino y además Forlán, Suárez, Coates, Arruzo Pérez, Alza Mendy. Nuestro gran compañero Juan Carlos Elsa. Un nuevo programa de fanáticos que inicia ciclo nuevo. Tiró y arroz Píndola. Abajó Galeto. Ahora Trelles. Martín para Juan Andrés. Galeto hasta Calano. Mirá cómo sacó el tiro. Peinado. Otro doble de Galeto. Otro doble de Maccabi. Qué golazo de Galeto. Cómo quebró, cómo penetró, tiró por debajo de los brazos del hombre de Peñarol. El Panchi. Espíndola. Otra vez Gustavo. Marca Galeto. Ahora Espíndola. Ataca ante Steger. Revierte para Huertas. Cuatro para tirarlo. Marca Trelles. Huertas se acerca al Aro. Se hace el espacio. Se levanta y anota el puertorriqueño para recuperar cuatro. Cinco puntos para Huertas. Goleador del partido hasta el momento. Cuatro tiene el salteño Galeto, Nebraica y Maccabi. O no Steger. Gastón Semiglia. Lo doblan a Gastón. Revierte para Steger. Pero pisa la línea lateral. Dice Gastón Rodríguez. Buena defensa de Peñarol. Que va a salir otra vez. Sí. Es el panche y barrera. El que toma la defensa de Semiglia. Lo presiona. Lo sube. Ayuda. Cuando va a jugar el picanrol. Lo cierran. Ahí la pérdida. Otra más de Maccabi. La tercera del Maccabi en el partido. Ataca Gianfranco. Espíndola. Gol y Fabio. Oble y falta para Peñarol. Quebró muy bien Gianfranco ante la zona. La puso y tiene premio. La primera falta personal y del partido de Will Artino en Ebraica y Maccabi. Qué problema de ajuste que tiene Maccabi. Defensivamente Artino tonta, ¿no? Con una mano innecesaria. Jugador que lo van a cargar. Que lo van a atacar. Que va a tener que manejar la situación de las faltas personales. Lo manda a la línea y juega de tres puntos para Peñarol. Espíndola con el premio. Dice que no. Artino la baja. Maccabi sale seis abajo. Steger la juega larga para Trelles. El metralleta Martín Trelles. Cortina de Artino. También de Steger. Trelles por ahora no la suelta y busca atacar ante Huertas. Lo tapa bien. Balón afuera. Se ve para el tiro. Va a tener Maccabi. Sí. Tosudo Trelles, ¿no? Porque va a un lugar imposible. Lo venían cerrando entre dos. Protestan. Yo no sé si no intenta sacar con un brazo. Ahí a la defensa de Peñarol. Trelles. Que ahí recibe otra vez. Martín con cuatro. Ya miró. Ya buscó y se levantó. Trelles. Ay, 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 ay. Que finalmente no. Pico en el aro dos veces y salió la peleadora. Si hay gol, dame tiempo. Dice Lovera. Viene el Panchi. Barrera que bien la hizo. Cambió de mano y ahora de espalda se la dio a Feimus. Pero no se la esperaba Jared. La pierde Peñarol. Va a salir Maccabi. Hasta el momento no hay cambios en el partido. Una sola falta. Que fue justamente sobre espíndola recién en la jugada de gol y faul. Aunque no pudo aprovechar el libre Sanfranco. Acá Semiglia. Mirá que bien escapó. Gastón doble de Braica. Los ocho puntos de Maccabi al lado del aro. Los ocho entre Galeto y Semiglia. Cuatro cada uno. Muertas contra Galeto. David para el Panchi. Adentro con Feimus. Gira ante Artino. Se levanta de gancho. Feimus. Doble del famoso que tiene Peñarol para abrir seis. Semiglia en ataque. Barrera en la marca. Gastón por derecha. Dejó para Galeto. Juan Andrés pisando línea. Sale sin embargo el lanzamiento. Araujo no la pudo retener en el rebote. Maccabi va a tener 14 frescos para atacar. El que defiende sobre Artino es Araujo. Y el que flota sobre el resto es Feimus. Que se queda hundido para ayudar a todos. Para intentar ocupar esa zona cercana al sexto. Atacó Juan Andrés y va a tener personales. Maccabi reclama que Feimus tocaba la tabla. Y creo que Vivian García le va a aportar eso a su compañera Alejandra Godoy. Valdida en el doble. Y aparte tiene premio de Galeto. Y para mí está bien, Carlos. Sí, el que va a tapar es Feimus, ¿no? Ahí va la penetración. Va la mano contra el cristal. La pelota está subiendo. Para caer sobre el sexto interfiere. Lo que puede hacer ese movimiento del cristal y del aro. Por eso la convalidación de los puntos y el libre para Galeto. La falta del dominicano Araujo. La primera personal, primera colectiva en el aurinero. Y se registró el primer cambio del partido, señor Alemanebur. Así es, se retiró Martín Trelles. Ingresó Rogelio de León en el equipo de Lobera. No pudo Galeto con él adicional. Por eso Peñarol mantiene cuatro de ventaja y ataca. Estaba sufriendo esa zona de la cancha, ¿no? Cercana al sexto. Ahora intenta, con los centímetros de León, empartar un poco Lobera. Como loco Lobera en cada defensa de Maccabi. Para que la zona no deje ningún espacio libre. El panche igualmente ataca, Gustavo. Queda pasado. Galeto que la baja. Pase largo para Steger. Lo mató. Lo mató Juan Andrés Steger. Se calienta Lobera al lado nuestro. Galeto se disculpa. Pelota para Peñarol. Más que largo, larguísimo, ¿no? La defensa de Maccabi cuando es hombre. El que va sobre Araujo es Artino. ¿Por qué? Porque sabemos más de jugar abierto, más de abrirse. Y Huertas del otro lado. Calentó la muñeca. Rapidito bombazo del puertorrijeño. Peñarol abre máxima de 7. Semiglia. Lo marca el panchi. Gira Gastón. Amaga el Semilla. Descarga para Artino. De zurda y de 3. Uy, Artino que no. Rebote defensivo de Huertas otra vez. Tiempo pide Lobera. Falta. Falta en la defensa de Maccabi cuando Peñarol atacaba rápido. De Rogelio de León. La primera personal, segunda colectiva. Y Maccabi está trabado. Está trancado en ataque. Le defienden bien a Semiglia. No tiene generación de juego. Si no corre y no sale en corrida, le cuesta mucho atacar contra la defensa plantada. Técnico a Huertas y técnico a Semiglia. Algo que venía de la jugada anterior. Y Huertas se pone a hablar con la gente de Maccabi, ¿no? Bueno, y atención porque tanto Huertas como Semiglia ahora, entre comillas, quedan en capilla, ¿no? Por otra falta técnica o una falta antideportiva se tendrán que ir. Exactamente. Los goleadores de uno y otro equipo. Claro, te diría que la conversación arranca en el triple de Huertas que viene de poner en el rincón marcado por Semiglia. Después se hablaron en el ataque de Maccabi y se siguieron hablando en el ataque de Peñarol. Ahí la tenés, mirá, Carlos. Sí, ahí está. Ahí va el triple. Y después hay un grito de afuera. Ahí se da vuelta. Y ahí va. Y ahí contesta. Y ahí viene Semiglia que algo le dice. Conversa Gastón Rodríguez con los entrenadores. Lober y Kogan. Huertas ahora charla con Galeto. El Panchi le dice tranquilo, David. Steger aprovecha para hidratarse. 3'29 y se nos va el primero. Peñarol está ganando por la máxima de 7. Sí, ha desnudado mucha carencia a Maccabi en el comienzo. Es buena la presión defensiva de primera línea por parte de Peñarol. Hay mucha ayuda, sobre todo en los internos, para doblar sobre el base o sobre el propio Semiglia cuando intenta jugar. Y a partir de ese ping and roll con Artino. Y después se le complica, ¿no? Le cuesta mucho atacar contra la defensa plantada. La verdad es que hay Maccabi. Ahí está. Ahí es cuando habla él. Después del lanzamiento de 3 puntos, es Huertas el que contesta. Después se suma ahí Semiglia, diciéndole algo. Bueno, hay conversación ahora entre Gastón Rodríguez y el inspector de Braica, el señor Pedro Grauser. Y también hay un cambio en Braica para cuando el básquetbol se renude. Se vino Facundo Terraza, retiró el salteño Juan Andrés Galeto, siendo el goleador del equipo con 6 puntos. Bueno, aparentemente Gastón Rodríguez quiere retirar a algún dirigente de Braica, de los que están atrás nuestro. Va a reponer Peñarol en ataque. Gana por 7. Hace varios minutos que el partido está detenido. Y ahora sí el partido se reanuda. El panchi. Espíndola. Feimus ahora. Lo marca Rogelio. Se levanta igualmente. Feimus. Perró, pero tiene libres. La falta del número 27 en el Braiki Maccabi. Facundo Terraza es la primera personal cuarta colectiva en el Maccabeo. Ya quedan penalizaciones. En la línea Jared Feimus. Hay nombres en el básquet que son sinónimos de efectividad. Garantía del doble. Jugadores que suman cada vez que los llaman. Como Duff Menker, que siempre te da un doble. Un doble de protección y cuidado dentro y fuera de la cancha. Duff Menker es sponsor oficial de la Federación Uruguaya de Basketball. Feimus puso los dos. Peñarol abre nueve. Sale Maccabi. Treces para Artino. Will para Semiglia. Tiró de tres Gastón. De tres Gastón. Uy, qué corto quedó. Huertas con el rebote. Sale Peñarol. Gana por nueve, que es la máxima. Y la quiere aumentar. David para Araujo. Por izquierda Espíndola. Ataca Gianfranco. El aro. Uno de Peñarol. Lo hizo Espíndola. El carbonero abre once. Eso no le gusta a Lobera. Veintiuno para Peñarol. Diez para Maccabi. Tiempo muerto de Braica. Dos cincuenta y tres. Y se va el primero pausa. Y volvemos. Gracias por esperarnos, amigas y amigos. Está ganando Peñarol por once. Frente a Maccabi. ¿Por qué Peinado gana también el carbonero? Porque defiende Bini. Porque es intenso. Y salvo algún error. Que permitió alguna penetración en el comienzo. Alguna pérdida. Algún robo. Una corrida. Por parte de Maccabi. Después fue ajustando. Lastima Feibu cerca del sexto. Lastima Huertas con los lanzamientos exteriores. Lastima Espíndola. Ahora con las penetraciones. Y Maccabi es un colador en esa defensa de zona. Nadie ajusta. Nadie se cierra. Así es imposible. Y además está trabado en la ofensiva. Lo defiende con mucha intensidad. Esa primera línea de Peñarol. No le permite generar juego. Por eso el 21-10 en estos casi siete minutos de partida. Ocho puntos para Huertas. Goleador del Cotejo hasta el momento. Seis para Galeto en Maccabi. Artino gira ante la marca de Araujo. No puede subir. Mirá que bien tapa el dominicano. La recupera Artino y la hace rebotar. Pero no logra pesar Artino en el juego interno de Maccabi. Y eso lo siente el hebreo en la ofensiva. No ha notado hasta el momento Win Artino. Semiglia. Artino se mueve. Stegge recibe. Y tira de tres. Oh no. Entró y salió. Abaja Feimus. Sale el carbonero. Gianfranco Espíndola. El panche ahora. Otra vez Espíndola. Gianfranco muy suelto. De tres Espíndola entró y salió. Busca y gana Feimus. 14 frescos para el Mirasol. Araujo ahora. Se animó el dominicano. Tiró muy mal. Abajó Semiglia. Y corre Brait ahora. Gastón con esa. Abajo para Stegge. Ay, ay, ay. Que se la pasó de lado. Peinado. Tuvo tanto miedo a la etapa. El panche con ella. Gianfranco Espíndola. Suelto Araujo. Ahora Huertas. Insoportable está David. Y tiró otra vez. De tres. Está el peinado. Está incendiando las redes. David Huertas otra vez para abrir 14. Está, la verdad, letal el puertorriqueño Huertas. La mano recontra caliente. 11 puntos para Huertas. 3 de 4 en triples. Se juntan los de Vinci. Maccabi. Terra para Stegger. Y ahora Artino de tres. Will entró y salió otra vez. Y Maccabi fue al revés. Bueno. Huertas a la carrera. David. Ay, tiró mal. Esta vez se vio que tiró mal. Y pide disculpas. Porque, claro, venía en la muñeca prendida a fuego. Pero en esta se apresuró. Artino ahora en la zona pintada. Girante Araujo. Tiró muy mal. Otra buena defensa del dominicano. Lo que ya sale con el puertorriqueño. Lo defiende físico, ¿no? Araujo le cuesta muchísimo a Artino. Y ataca Gianfranco Podrini. A final no solo anota. Sino que tiene premio. Y Peñarol se va, se va, se va. 16 arriba. Que pueden ser 17. La falta de Rogelio de León. Es la segunda. Ya está en colectivas el Maccabeo. Se va a venir el Tito Borsellino en el conjunto obri-negro. Peñarol se siente cómodo con el partido como se ha dado, ¿no? Porque además de tener una noche bárbara inspirada por parte de Huertas, este hombre está tremendo también. Porque corre, porque quiebra, porque ataca el aro. Porque ha llegado a convertir en situaciones más que favorables para él, para el juego que tiene Espíndola. Que pone el doble y tiene un libre. Pronto Gianfranco para él adicional. Espíndola dice que no otra vez. Artino la baja. Se sale por derecha con Federico Ambrosoni. Facundo Terra. Último minuto del primer cuarto. Maccabi pierde por 16 pero ataca con Rogelio. Ambrosoni ahora. Dejó en el pillo a Huerta. Jugó para Artino. Amaga Will contra el Tito Borsellino. Se acercó al aro. Tiró de derecha. Arró. Rebote propio. Y otra vez cerró. Pero ahora tiene libre. Está malhumorado Artino, Carlos. Sí, porque lo defendieron bien y porque le cuesta. Porque tiran los kilos arriba. Le cuesta sacarse a los hombres. Cuando se zafa, se suelta a Feimus. Ese que viene a ayudar. Y a volver a cerrar el camino de Artino. Cómo le ha costado en la noche de hoy. No le han generado juego tampoco para él. Se vino Ollenard en Maccabi por Rogelio de León. Y no le gustó nada el cambio a Rogelio. Artino en la línea. Todavía no abre su casillero personal. Y este es uno de los rubros negativos de Artino. Pronto Will para el segundo. Mano izquierda al aro. Tampoco. Sale Peñarol. Gana por 16. Es la máxima y la quiere aumentar. El panche al ataque. Ya en colectivas defiende Braica. Barrera cortinado por Feimus. Amaga ante Facundo Terra. Barrera la saca para San Franco. Espíndola con 8 para el tiro. Parecía empujar sobre Semilla. Igualmente tiró y error. Artino con un nuevo rebote. Facundo Terra. Tres segundos en la diferencia entre relojes. Peñarol defiende con una falta para dar. Gastón Semiglia. Deja por el camino a Borsellino. También a Espíndola. Se acerca a Lario y revierte para Ambrosoni. Federico no se animó. Semiglia sí. De tres Gastón. Pasado. Erró. El rebote defensivo para Peñarol. Que sale con 7. Con 6. Con 5. Ahora el Panchi. Ya miró. Ya buscó. Ya encontró a San Franco. Erró. Y Artino no tira tiempo. Final. Final del primer cuarto en Biguá. Por la fecha 8 de la Liga Uruguaya de Basketball. Gana Peñarol. Y gana bien. Lo hace por 16. 26 para el Macabeo. Perdón. 26 para el Carbonero. 10 para el Macabeo. Pausa y volvemos. Gracias por esperarnos, amigas y amigos, en esta producción de Tenfield. Con el arranque de la fecha 8 de la Liga Peinado, Peñarol abrió 16 de ventaja al cabo del primer cuarto. Sí. Y si digo que hubo un solo equipo en cancha, no estoy diciendo nada que asombra como quiera. Porque Peñarol fue más desde todo punto de vista. Defendiendo y ofendiendo. Y tuvo varias armas, ¿no? Porque tuvo a Huertas, tuvo a Feimus, tuvo a Stíndola. Que fueron los que lastimaron. Penetrando, corriendo, lanzando. Y de esa manera Peñarol encontró varias vías de gol. Y después fue intenso atrás defendiendo. Le generó enormes problemas a un Macabeo. Que no podía generar juego. Controlado Semiglia. Perdido en la cancha a treces. Steger poco y nada. Artigno peleado con él mismo, con el juego. Porque lo defendieron bien. Fueron intensos. La pelota no le llegó en las condiciones que él necesita para generar juego. Ahí cerca del sexto. Gana bien Peñarol. Fue mucho más. 26 puntos recibió. Preocupante, ¿no? El equipo de Macabeo en estos primeros 10 minutos de partida. 11 puntos para David Huertas. 3 de 5 en triples para el puertorriqueño. Máximo goleador en Peñarol. En Peñarol. Semiglia, Ollenar y Artigno. Gastón juega por izquierda para Federico. Ambrosoni ahora para Manuel Ollenar. Hasta Calabro el número 9. La pierde solo. La pierde solo Ollenar. Despelota de Peñarol. Que tiene a Barrera, a Espíndola, a Huertas, a Borsellino y al Dominicano Araújo. Sí, Macabeo otra cosa que tiene que requerir son las pérdidas. Y además hay una diferencia enorme, abismal en el tema de las asistencias. No como jugó un equipo como jugó el otro. 6-0 en asistencias a favor de Lauriné. Huertas otra vez. Uy, 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 uy. David está en modo infernal. David Huertas, señoras y señores. Y otro triple para Peñarol. Se sacaba 19 de máxima. Ahora corre Ambrosoni y anota para Macabee. Parece que siguió de largo después de lo que hizo en el final frente a Olimpia. Sí, que no tenga duda. Más todo sobre el mismo aro, ¿no? Es verdad. Huertas ahora contra Ambrosoni otra vez. Le amagó y le subió. Huertas quedó corto. Se enigle a la baja. Gastón contra Huertas. Está picante ese duelo. Siempre se emigna con ella. Buena reversión de Ollenar para Ambrosoni. Federico de tres queda corto. Araujo y un nuevo rebote defensivo. Ya deja para San Francisco Píndola. Posteado de la pie de Borsellino. Se calentó porque no se la dieron. Quedó para Araujo. Uy, 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 uy. El dominicano también. El dominicano también venenoso. Se va Peñarol. Veinte arriba. Primeros puntos de Araujo en la noche. 6 de 10. 60% de efectividad en triples para Peñarol. Ambrosoni con Facundo. En problemas, Maccabi. Terra de tres. Terra que no. Cero triples de Maccabi en lo que va de la noche, Banebur. Cero de siete. Sí, además fue como si fuera una sola pelota, ¿no? O sea, cuando vos estás peleado en el aro, tenés que buscar situaciones de gol más claras, ¿no? Ahora el pase de Huertas para Borsellino. No fue bueno. Balón afuera. Recupera a Maccabi. Está en problemas. Nuevo cambio en Peñarol. Se vino Diego García a la cancha. Se retiró el goleador del partido, David Huertas, quien ya lleva 14 puntos. ¿Y tiró para cuánto, señor Alem Manebur? Porque erró bastante poco, le diría. 14 de 22. 64% de efectividad. Solo Huertas tiene más puntos que todo Maccabi. Ataca a Maccabi por empatar o pasará Huertas. Semiglia. Marcado por el Panchi. Dejó para Ambrosoni. Federico se animó de tres, pero sigue sin ponerla. Braica de afuera. Igualmente Artino. Artino la encontró y pone sus primeros puntos. El zurdo número 31. García con el Tito. Porcelino contra Ollenar. Lo lleva hasta abajo. Dobla Semiglia. Por eso el Tito levanta el pique y abre para Dieguito. Y nuevamente el Tito. Ahí está Borcelino jugando para Espíndola, pero hay. Pérdida por parte de Meñarol. Falta ofensiva, dice Alejandra Adoy. Falta de ataque de Tito Borcelino. La segunda. Más cambios en Maccabi. Trelles y Steger por Semiglia y Ambrosoni. Y también técnico a Borcelino es la tercera. Maccabi llegó a perder por 20. Se puso a 18. Puede ponerse a 17. Y luego va a tener la pelota. Por lo pronto Trelles dice que sí. Otra variante en Meñarol. Vuelve Feinbus por Borcelino. Para el Tito con tres personales. Y sí. Rápidamente reemplazado por el Pansacó. Ollenar al ataque. Cerca Trelles y ya recibe Martín. Juega para el base que es Facundo Terra. Se juntan los oriundos de Bohemios. Facundo para el Metreceta. Trelles perseguido por Espíndola. Amaga Martín. Busca el espacio. Se acerca a Laro. Lo chequea Feinbus. Levanta el pique y abre para Facundo. Tiene que buscar. Lo marca García. Dos para el tiro. Tapa notablemente Araujo. Qué buen partido está haciendo el Dominicano atrás, Carlos. Sí, Peñarol está haciendo un buen partido atrás. Tercera tapa de Araujo en la noche. Espíndola para Diego. García contra Terra. Ahora el Panji. Se ahí para el tiro le quedan a Peñarol. Amaga Gustavo. La saca para Dieguito. García de tres. Dieguito también de tres. Se suma al festival de triples. Mirasol esta noche en Villaviarrich para recuperar máxima de 20. Primeros puntos de García. Primeros puntos que trae Peñarol desde la banca. Quinta asistencia de Panchi Barrera. Siete de once en triples el equipo de Cobas. Y se prepara para debutar con la casaca Mirasol. Y también en esta liga el sanducero Andrés Dotti. Tiró mal Trelles. Ya hay gol de Metiempo. Dijo Lobera. Feinbus abajo. Y está. Charotti está. Picó. Amagó. Subió. Tiró. Y erró. Busca su propio rebote. Pero lo gana Terra. Sacundo para Ono. Steger con Artino. Will ante Araujo. Se levanta Artino. Ahora sí. Gancho con acrílico y doble Macabeo. Es el primer duelo que le puede ganar a Artino Araujo en la noche. Carrera. Araujo. Mano a mano con Artino. Le saca la falta y va a ir a la línea. De Artino la segunda primera colectiva en el Macabeo. Artino se queja. Pero me parece que está perfectamente bien pitada la falta. Se postega para jugar mano a mano Araujo. Se va a apoyar en el pique. Porque ahí va a girar y se mete abajo. Se mete abajo Artino. Cuando gira Araujo para el tiro. Ahí interfiere la vertical del hombre. De Peñarol. Libres para el laurinero. Gotti por Spindola en Peñarol. Semiglia por Ochenard en el breaking mercado. Y otra vez Ono Steger. A ver una manito de falso 4. En la línea Jonathan Araujo. Primero del dominicano. Dentro y salió. Buen momento para darle minutos a Dotti. Ahí ventaja. El equipo está firme. Está llevando a cabo un plan de juego Peñarol que le sirve a Dotti. Con mucha velocidad. Intentando imprimir el juego de ahí a Ráfido de carrera. Araujo y el segundo adentro. Por eso Peñarol recupera 19. Facundo Terra. Will Artino. Ono Steger. Marcado por Feimus. Abrió para Artino. Se animó. El zurdo de 3. Vuelve a Ráfido. Maccabi tiene el aro cerrado en el gol perimetral. ¿De dónde quiere que tire Peñarol? Elige el que tira Peñarol. 0 de 10 en triples para el equipo de Loera. Dieguito ante Martín Trelles. Adentro para Feimus. Amaga ante Artino. ¡Qué lindo gancho de George Feimus! Y Peñarol abre una nueva máxima. Ahora de 21 puntos en la diferencia. 7 de 11 en triples. 0 de 10 en triples. 21 puntos de ventaja. Así es. 7 por 3. 21. No hace falta decir más nada. En cualquier escuela del país. En cualquier escuela del país. Tal cual. El Panchi Barrera. Por estirar la máxima Peñarol. Diego García. Adentro para Feimus. Jared está insoportable en la zona pintada. Mirá que bien encontró por línea final a Dotti. Falta sobre el Sanducero. Libre para Peñarol. Que puede irse hasta 23 arriba. De Semiglia la falta. La segunda. Segunda colectiva también en el break y Maccabry. Y festejan todo. Pero las cosas salen. El equipo está firme. Ahí queda medio encerrado. Feimus. Lo va a cortar al aro. Le da la bola. Aragufo pensó que era para él. Aparece Dotti por atrás. Y Peinado dijo en el arranque. Peñarol favorito. Muy bien. Pero esta ventaja parece ser demasiado grande para lo que esperábamos. Yo esperaba de repente un poco más de fuerza de Maccabry. Lo que pasa es que la intensidad que le puso Peñarol al partido defensivamente. Sobre todo sobre el perímetro de Maccabry. Le cortó todo en el mismo juego. Erró los dos. Andrés Dotti. Y ya sale Maccabry con terra. Marcado justamente por Dotti. Pero con fail. Del Sanducero la primera. Personal. Tercera colectiva en el aurinero. Daniel Lobera se acercó a la mesa y pidió tiempo muerto. 4'17 le quedan a la primera mitad. 38 Peñarol. 17 Maccabry. Pausa y ya volvemos. Gracias por esperarnos amigas y amigos. Estamos a 4'17 del cierre de la primera parte. Peñarol 38. Maccabry 17 Peinado. Y lo verá más que un minuto de tiempo. Precisa una eternidad me parece. Porque corregir y cambiar lo que ha demostrado Ebrecht y Maccabry en estos 10 y casi 16 minutos de partido. Es complicado. Porque ha mostrado poco. No ha tenido ideas. Y Peñarol sigue defendiendo. Que eso me parece que es lo bueno. No tiene que bajar la intensidad defensiva. Por más que ponga cambios tiene que seguir defendiendo. Maccabry sigue con problemas. Lee mal el partido. Lo está sufriendo. Repone Terra. Steguer recibe. Mirá los centímetros que tiene Maccabry ahora en cancha. A ver si pasa por ahí. Martín Trelles. Perdón. Gastón Semilla. Llega para Terra. Le quedan 8. Marca Dieguito. Le quedan 4. Terra busca y se levanta de 3. Facundo tampoco. Y corre ahora Dotti. Pase largo de Araujo. Va a atacar el zurdo. Ante Terra. Parecía falta de Facundo. Dejaron seguir. Y sale Steguer. Largo para Trelles. Suelto Martín. Adentro para Facundo. Revierte para Steguer. O no Steguer. Uy qué corto. No le pegó a nada. Y Araujo otra vez largo para Dotti. Ahora sí. Andrés. Mano izquierda. Largo. Doble de Peñarol. Que se va. 23 arriba. Primero punto de Dotti en el partido. 11 a 2. La diferencia en asistencia. 0 de 14. Maccabry en triples. Que fuera fútbol. Un pelotazo a través de la línea. 4. En la primera no pudieron. Claro. En la segunda sí. Trelles ahora. Contra Dotti. Le quedan 3 para el tiro. Ataca Martín. La saca para... Terra de 3. Facundo tampoco. Pero el rebote cae en las manos del 27. Adentro para Ochenarda. Atacuante Araujo. Miralo. Manuel. Doble. Maccabry. Dieguito la sube. Semiglia en la marca. Diego para Jonathan Araujo. Que bien se acomodó. Pero mirá el penal que erró. Y ahora sale Steger. Semiglia por derecha. Trelles por izquierda. Pero no paró más. ¡Oh, no! Eso es doble. Eso es doble. Muy claro. Eso es doble. Muy claro. Mirá esto. Y otra falta de Trelles. Ay, 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 ay. Está atacando Maccabry con Semiglia de 3. Gastón ahora sí. Se abrió el aro para Maccabry en el gol exterior. 2. 26 para el cierre de la primera parte. 40 Peñarol. 22 Maccabry. Tiempo muerto del panza Kogan. Hay que hacer una pausa y a la vuelta con Peinado analizamos todo lo que pasó en este último minuto. Gracias por esperarnos, amigas y amigos. Peinado 2.26 y se va la primera parte. Peñarol gana por 10 y 8. Pero mirá todo lo que pasó. Sí, mirá lo que pasa acá. Ahí llega Steger. Se apoya en el cristal. Y al rato, eh, tardísimo. Cuando la pelota va a entrar, viene y la sacan. Yo no puedo creer que no lo vean. Porque va a entrar la pelota. O sea, está arriba. Es todo un desastre lo de los árbitros en esta jugada puntual de partido. Increíble, eh. Por algo, Gonzalo, eh, Gastón Rodríguez. Está bien, ¿no? Sí, sí. Gastón Rodríguez le perdona el técnico al banco de Maccabry. Porque era para cobrar de terrible técnico, ¿no? Tan susceptible que se ponen a veces cuando se levantan a protestar, ¿no? No, y después la falta del otro lado también fue terrible. Todo completo. Por lo pronto, Semiglia puso el primer triple para Maccabry. ¿En cuántos intentos sale Maneburo? En 16. Uf. Huertas ahora. Huertas cerró. Pero el rebote ofensivo lo consigue Araujo. Son 14 frescos para Peñarol. De los que ya quedan 9. García. Diego. Para Amiquetti. Nahuel de 3. Queda corto. Busca Araujo. Empuja. Jonathan. Es lo que dice Gastón Rodríguez. De Araujo la segunda, cuarta colectiva de Peñarol que ya queda en penalización. Algo reclama Diego García. El básquetbol se va a reanudar a dos minutos del cierre de la primera parte. Famous por Araujo. El cambio en el Mirasol. Trelles para Galeto. Y ya sale Juan Andrés. Manuel Ollenard. Martín Trelles. Cortina de Artino que va a buscar. Sin embargo, Martín se mandó. Martín atacó. Martín erró. Ollenard busca el rebote. Pero se lo queda Famous. Y ahora García. Diego para Nahuel. A Amiquetti se la quiso dar a Dotti solo. Se le escapó la pelota. Por eso recupera Braica. Galeto. Ollenard. Semiglia. Lo marcan dos a Gastón y la va a perder. Y robó Dotti. Corre Peñarol. Por adentro Famous. Por allá Andrés. Acá está Jared. ¡Uy! ¡Mirá la etapa! ¡Mirá la etapa! ¡Mirá la etapa de Manuel Ollenard peinado allá arriba! Le dijo a Facebook por acá. No el 9 que ahora quiere definir allá y define lo más peinado. Extraordinario lo de Manuel Ollenard. Y le había costado buscar alguna jugada de Jumbo. Me parece que esa etapa hasta ahora es lo máximo que hemos visto en este partido. Porque la verdad, resaltar algo de lo que hemos visto. Lanzamiento, alguna corrida. Esto es la verdad que valió la pena una etapa tremenda. Sobre Famous después de lo que es este robo y esta corrida. Porque se va Dotti. Porque la lleva. Porque viene Famous. Ahí viene el pase. Mirá dónde viene y la tapa que le pone y dónde la pone. Perfecta la etapa limpita. Y aparte Famous subía con la potencia como para hundirla. Y Manuel Ollenard le dijo por acá no. Y por si fuera poco. Después definió del otro lado. Se puso a 16. Maccabi ataca Trelles. Ante Huertas ataca Martín por línea final. Saca la falta y tiene libres. Llegó a perder hasta por 21. Maccabi que ahora quiere ponerse 14. La falta de David Huertas es la segunda. Personal del puertorriqueño ya está en colectivas el aurinero. Y le quedó un minuto de tiempo a Kogan. Ahora me quedé pensando, Banebur. La jugada posterior a la etapa. Sí. Ollenar definía. El doble es de Artino. Se la sacó Will, pobre. Porque entraba. Entraba. Bueno, pero Galicchio se lo computó a Artino. No, está bien. Artino corrigió. A ver, es lo que tiene que hacer. Pero entraba igual, Carlitos. Era para anotarle un rebote ofensivo a Artino, además, quería Galicchio. Claro, rebote y doble. Quiere que sume rebotes ofensivos. Es el décimo rebote que llegó Will Artino. Bueno, 45 segundos y se nos va el primer tiempo. Maccabi se puso a 14. Por eso el panza Kogan solicita tiempo muerto en el banco. Mira, Sol. 40, Peñarol. 26, Hebraica. A ver qué dice Edgardo a sus dirigidos. Calma, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Terminó el partido, ahora terminó el primer tiempo y ya nos dan el juego. ¿Qué pasa? Calma. Dijimos que era de 40 minutos. ¿Qué te pensás, que todo el juego iba a ser estable? Calma. Vamos a cerrarlo bien ahora. Vamos a cerrarlo bien. No estás solo, te están dejando solo. No lo tomes si no estás con confianza. Si tenés confianza, tomalo. Pero si estás sin confianza, no lo tomes. Si tenés que jugar igual. Si tenés que defender. Acá como defendiste la última, brillante. Brillante como defendiste la última. Listo. Vamos a jugar así. ¿Confías? Vamos a jugar así. Vamos a jugar tres. ¿Qué dice? Vamos a jugar tres. Tres. David, contigo adentro. Tres. Yo te quiero. Anagüel acá y quiero a Yarid acá. Vos salí por acá y vení por acá con Yarid. Y jugás en el final con Yarid dos por dos. Se abre. Se abre. Ey. Contra la presión. ¿Qué pasó? Ya vamos. Contra la presión salimos así, Yarid. Hand off. Dale. Ahí viene otra vez la tapa, ¿no? La corrida de Dotti lo ve llegar a Fainz. Mirá de dónde viene. ¿Dónde tapa la pelota? Lo debe tapar prácticamente unos 20 centímetros, 30 arriba del aro. Impresionante la tapa. Y después la llegada, ¿no? Porque ahí viene y cuando va a entrar la bola, Llinartín. El básquetbol que se reanuda, Maccabi defiende con dos faltas para dar. Una cosa que mejoró Maccabi y Lali fue la defensa, ¿no? Recibió 26 puntos en el primer cuarto, 14 en este. Y se apagó un poquito Huertas también, que ahora recibe. Marcado por Treises y por Artino. Lo dobla nada bien. Levanta el pique. Siete para tirar. Vino para Dotti. Amaga 13. Cae Andrés. Suelta mal. Roba Artino y corre Maccabi. Cinco contra tres. Will por adentro y no la va a soltar. Will atacó el aro. Qué bien la hizo. Maccabi a doce. Sale Pinerol. Y tiene dos faltas para dar Maccabi. García contra Galeto. Quiebra Diego. Ataca Diego. La saca Diego. Para Dotti. Andrés de tres. Andrés de tres. Andrés que no. Busca el rebote a Miquetti. Lo gana Artino. Sale para Juan Andrés. De la mitad de la cancha. Galeto. Error y final. Pero iba linda. Final de la primera parte. Peñarol mantiene ventaja. Que llegó a ser de veintiuno. Y ahora es de doce. Cuarenta para el Carbonero. Veintiocho para el Maccabi. Pausa y volvemos en esta producción de Tenfil. Con el arranque de la fecha ocho de la liga. Aquí en Iguá. Gracias por esperarnos, amigas y amigos. Menos de un minuto. Eso nos separan del arranque del segundo tiempo. Peñarol llegó a ganar por veintiuno. Maccabi se puso a doce. Veintitrés. Veintitrés fue la máxima. Cuarenta y diecisiete. Cuarenta y diecisiete. Cuarenta y diecisiete. A falta de tres treinta y siete. Para el final del segundo cuarto. Después vino un once a cero de Maccabi en el cierre. Y para el complemento, Peinado. Tiene que ver qué peñarol tenemos. Si el de los últimos tres minutos y medio. ¿Cuál de los primeros? El tema que es lo de Maccabi. Esto es totalmente mentiroso. Este cuarenta y veintiocho, ¿no? Claro, es lo que tiró Maccabi de tres puntos. Imposible pensar en revertir y cambiar un partido. Tiene casi la mitad de los puntos de corrida Maccabi. Y la verdad que quedó en deuda el equipo de Lobera, ¿no? Y Peñarol se fue cayendo con el cierre del partido. Todo pronto para que arranque el segundo tiempo. Rompe filas Peñarol. ¡Un, dos, tres! ¡Peñarol! Lo propio hace la asociación hebraica Maccabi del Uruguay. Señor Alem Manebur, en materia de faltas, comprometido con cuatro, de momento no hay ninguno, ¿correcto? Ninguno. ¿Complicado con tres? Tito Borsellino. Y después tenemos en capilla a Semiglia, a Huertas y al propio Borsellino, que por una falta técnica, si reciben otra técnica o una falta antideportiva, serán descalificados. Efectivamente. Gastón Rodríguez, Vivian García y Alejandra Gadoy. Godoy. Los jueces de este partido que abre la octava fecha de la liga y acaba de arrancar el complemento. Barrera, Espíndola, Araujo, Huertas y Feimu. Los cinco de Peñarol que perdieron la pelota y ahora Galeto, 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 anota para Maccabi que se pone a diez. Justamente Juan Andrés, junto a trece, Semiglia. Manuel Ocenari, Will Artino, son los cinco de Lobera en este complemento. ¡Galeto, Galeto, Galeto! Gianfranco Espíndola, adentro para Feimu. Amaga ante Artino y es goble de Peñarol. Ollenar para Trelles. Martín contra Huertas, ahí para el tiro. Vino para Manuel Ollenar, otra vez ante Feimu se animó, pero esta vez erró. Igualmente Lobera al aplauso del pibe. El Panchi Barrera. Gustavo para Jared Feimu. Espíndola ahora con Huertas. David por línea final, cierra los caminos Trelles y se le va. Se le va finalmente al propio Huertas. Recupera Maccabi. Artino ahora gran pase para Semiglia. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ole Maccabi se pone bien! ¡Qué golazo! ¡Qué bien! Como leyó el pase. Cortó Semiglia al aro. Lo dejó solo. Espíndola ahora para Feimu. Pica Jarvis que logró girar y mirá como anotó de espaldas. Aparte reclama. Falta. Leñarol recupera 12. Traslada a Gastón. Con ella Semiglia. Sacó para Galeto. Juan Andrés contra Gianfranco. Atacalados por línea. Final. ¡Oh! Le falta para Maccabi. Que se puso a 10 y puede ponerse a 9 con esta individual de Galeto. Ahí va como quiebra. Mano izquierda lo deja atrás a Espíndola. Llega tarde. El cierre de Feimu. Juega de 3 puntos para Maccabi. De Feimu la falta la primera personal. Primera colectiva también en el Auri Negro. Galeto dice que sí. Que Maccabi logra ponerse a 9. Tras estar hasta 23 abajo. Presiona Braica. Falta en la presión. Deó llenar la falta la primera personal. Primera colectiva. Juan Andrés Galeto es el goleador Maccabi. Con 11 puntos. Huertas con 14. El goleador absoluto del juego. Huertas que hace rato que está con 14, ¿no? Sí, desde el comienzo del segundo cuarto. El panchila sube. Ahora Feimu. San Franco Espíndola. Pelota abajo para Jarid Feimu. Amagó primero. Subió después y termina anotando otra vez el famoso. Que empieza a pesar en el juego interno. Sí. Y todos los goles de Peñarol de Feimu, ¿no? Al lado del aro. Lastimando. Maccabi perdido. Ahí uno ajusta bien. Gastón Semiglia. Will Artino. Amagante Feimu va hasta abajo. Artino cambió de mano. Golazo, golazo, golazo del 31. Maccabi vuelve a ponerse a 9. El panchi para San Franco Espíndola. Feimu con el panchi. Barrera para Huertas. Amagante 3. Se levanta David. Queda pasado. Reclama falta. Que no le dan. A la ujo la consigue. Le quedan 4 para el tiro. Ya miró el panchi. Ya buscó y se levantó. Barrera de 3 torcido. Artino con el rebote. Y la pelota es de Maccabi. Juan Andrés Galeto. Ataca ante Espíndola. Se levanta. Incómodo. Galeto. Abre Maccabi va 7. La faltadora de Juan Andrés Galeto. Es la primera personal segunda. Colectiva Nebraiki Maccabi. Hoy habíamos resaltado en el primer tiempo el trabajo de la primera línea defensiva de Peñarol. Que había controlado a Maccabi. Que le había cerrado las posibilidades de generar juego. Ahora es un colador. Otra vez le quiebra. Otra vez le penetra a Galeto. El panchi Barrera. Araujo. San Franco Espíndola. Adentro para Jonathan Araujo. Se acomodó. Tiró y anota también el dominicano. Y Peñarol empieza a encontrar dividendos cerca del aro. Sí. Lo que pasa es que se lo lleva. Se lo llevó ahí a Artino. Quedó el pibe solo, ¿no? Con la marca de Araujo. No pudo. Semiglia con Galeto. Juan Andrés de 3. Juan Andrés Galeto. Venenoso. Y Maccabi se pone solamente a 6. Momento Galeto del partido. 16 puntos para el salteño. 10 en lo que va de este tercer cuarto. El parcial, perdón Lali, en 7 minutos es de 25 a 8. Y de los 14 de Maccabi en este cuarto, 10 son de Galeto. Tira hierra a Huertas que ya no está tan preciso como en el arranque. Maccabi se puso a 6 y quiere seguir achicando. Galeto para Martín. Trelles muy suelto. El metralleta detrás. Venenoso. Y Maccabi se pone solamente un triple. Minuto que pide el panza. Cogan peinado. Cambio el viento. Millarri. Es que es jugada bárbara esta. Es que lectura que tuvo Galeto que está jugando. Un segundo tiempo hasta ahora espectacular para encuadrar el pase de faja para Trelles. El pasito para salir a la línea de 3 puntos. El triple de Maccabi. El segundo en el partido. Se pone a una sola pelota. ¿Cómo cambió el juego? ¿Cómo cambió el partido? Tiempo de Cogan para parar esta debacle carbonera de los últimos 8. El segundo en el partido. 23. David. Tito izquierda. David derecha. Yarín. Menos. Acá la suena. Jugamos así. Diego y Panchi. ¿Está claro? Trelles juegan los córner. No juegan 45. Juegan los córner. Ahí sí llegamos. El tema está que no defendemos una bola con éxito. Una bola. Cualquier tipo de defensa que pongamos. No la defendemos. Lleva el ataque. Vamos atrás primero y después el resto. Por favor, Panchi. Tranquilo, tranquilo. Ey, vámonos por el foco del juego, por favor. Si perdemos el foco del juego ahora, la cagamos. La cagamos. Y Maccabi puso en 4 minutos 12, más triple que en los 20 minutos del primer tiempo. Apareció el triple de Galeto y después el triple de Trelles. Este hombre es fundamental, ¿no? Este hombre es fundamental, ¿no? Cómo creció Galeto. Cómo ha generado juego Maccabi inofensiva. Qué problema defensivo que tiene Peñarol. Hoy lo resaltábamos. Ahora hay que criticarlo. Defiende poco y nada. El auro y negro. Maccabi se le vino a las barbas. Se puso una pelota. Qué jugada barro era esa última. 28 a 8 el parcial de Braik y Maccabi en los últimos 8 minutos del juego. Mirá vos, de 3 cerró el Panchi, pero el Tito Borsevino volvió con todo. Rebote ofensivo y puntos para Peñarol que recupera 5 peinados. Me quedé pensando. Tanto le gustó el triple de Trelles como para desbancar a la tapa de Ochenar como la jugada de Zumo. Son las dos mejores jugadas que ha tenido el partido hasta ahora, sin duda. Sí, sí, sí. Una defensiva. Una defensiva y una ofensiva. Pero me parece que la de Ochenar sigue siendo, hasta el momento, no sé si coincidí, Carlos, la mejor del partido, ¿no? Por el momento me quedo con la tapa de Ochenar porque termina en gol allá. Exacto, exacto, exacto. Así que por el momento, entonces, Ochenar sigue siendo el destacado. La falta acá es de Will Artino. Es la tercera personal, tercera colectiva también en el Maccabero. Clarito Lobera dijo, si hay gol, dame tiempo. Cinco minutos finales del tercer cuarto y por cinco gana Peñarol y traslada al cinco, que es el Panchi. Gustavo para el Tito. Porcelino para García, contra Galeto. Se mueve Huerta, recibe David. Amaga ante Trelles, se vuelve a abrir y se levantó. Huerta no la mete ahora el puertorriqueño. Y sale Galeto. Dejó para Gastón. Reclaman campo atrás. Semiglia con ella. Y ahora Trelles y Martín de tres. Y Martín Trelles otra vez para ponerse solamente un doble. Hoy me decían, ¿no? Si no aparecen los triples, decíamos, no, iba a ser imposible. Y los empieza a encontrar de a poco Maccabero. García para el Panchi. Barrera con el Tito. Adentro para Feimus. La hizo bien esta Peñarol, doble de Territ. Dieciséis puntos para Feimus. Ocho de ellos en lo que va del tercer cuarto. Juan Andrés Galeto. Martín Trelles calentó la muñeca. Esta vez erró. Borsellino la baja. Juega para el Panchi. Al ataque Peñarol. Diego García. Borsellino. Mano en mano con Huertas. David de tres. David tampoco. Trelles sale. Se cae. Y la saca a tiempo para obscenar. Pero Robaltito se tiran de cabeza. Y le queda Borsellino. Y se va. El Panchi se va. El Panchi. Le mira Sol para recuperar. Seis. Eso no le gusta a Lobera. Que viene a la mesa y pide tiempo. 54 para Peñarol. 48 para Hebraica. 3'39. Y se nos va el tercer cuarto. Termina enredado Trelles. Porque quiere pasar por un lugar que era dificilísimo. Termina cayendo y perdiendo la bola. Y después luchada, sucia, la encuentra Borsellino. Aparece la corrida de Panchi. Abre seis, Peñarol. Siempre, si podés soltarte a doblar, doblar. Ni bien suelta la pelota, anda para atrás. Ey, fui. Si no queda él. Fijate esto, Gastón. Si él atrapa acá y el tuyo está acá, mandate para adentro si están atrapando. A no ser que el tuyo vaya a buscar el balón ahí lo negá. Escuchá, mirá. Contra la zona ahora. Contra la zona ahora. Así. Acá Trelles. Acá Manuel. Acá Will. Will y acá Gastón. ¿Está? Ey. Vos con la pelota, Juan. Juntá, Beli. Ponéle la pelota a Trelles. Manu, levantá acá. Will aparece acá. La pelota acá, a Manu, hace esto Gastón. Este se va a meter acá adentro. Hace esto acá. Aparece acá. Dale la pelota a Gastón a ver si podemos tirar de acá. Ey. Cuando le das la pelota a Gastón, cae acá y Will aparece acá arriba. La pelota a Will y Trelles abre acá o está en la esquina parado para tirar. Ey. Si no vamos con eso, acuérdense de la rotación acá, siendo acá para poner adentro o para poner arriba. ¿Está claro? Ey. Es un marco hace. Defensa, defensa. Hace la bola que estamos viendo. Estamos viendo. Mejoró Maccabi. Sí, mejoró. ¿Quién creció? Creció Galeto. Una enormidad. Parece Trelles ahora. Y ahora viene Semiglia a ver que es el hombre gol que tiene este equipo de Daniel Lobera. Ha mejorado lo de Artino. El juego pasa ahora de manera diferente en las ofensivas. Y con los triples, ¿qué es lo que logra? Que le empiecen a subir un poco y que quede algún hueco. Ahí es donde la pierde porque tropieza con el pie de Huertas y después queda sucia. Ahí la encuentra el Tito. El pase para el Panchi. La corrida a la bandeja para abrir seis. El básquetbol cerra nudo a Takamacabi. El elegante Juan Andrés Galeto. Manuel Ocenarda. Otra vez el salteño. Galeto contra Borsellino. Hay una mano en el ojo que acusa a Galeto y que pita la jueza Alejandra Godoy. La falta de Borsellino es la cuarta personal segunda colectiva en Peñarol. Le cruza el brazo, ¿no? Toca el rostro, es totalmente sin intención. Pero otra vez atacaba Galeto. Molesto el Tito con el pitazo. Deja la cancha. Se retiró Borsellino, reingresó Gianfranco Espíndola del Peñarol. Ebraike Maccabi había tirado uno de 17 en triples en el primer tiempo. Lleva tres de cinco en este tercer cuarto. Se viene terra por Galeto en el Maccabee. ¿Lo cortó? Me parece que no. Fue más un dedo adentro del ojo. Algo así. Le afectó mucho la visual a Galeto. El que está en el banco hace rato es Ono Steger. Volvió terra, que va a reponer. No ha notado Steger en la noche. Igual lo que había jugado en el primer tiempo, pues estaba un plato más afuera. Trelles para Facundo. Y otra vez Martín. Ya le quedan cinco con el tiro. Trelles adentro, ahora para Manuel. Abrió para Facundo. Y Tarra va de tres. Facundo de tres. ¡Tarra! Y el festival de triples ahora es de Maccabi para ponerse a tres. Pie de Trelles. Va a reponer en ataques Peñarol. Fijate que Maccabi empezó a trepar la defensa, ¿no? Y si uno se pone a pensar, un equipo que iba perdiendo por 23. Y termina los primeros 20 minutos con faltas para dar que no da. O sea, habla de las claras de una fragilidad defensiva. Ahora ha cambiado todo. García con la cortina de Feimus. Y otra cortina de Feimus. Diego va por derecha. Ataca Lari y revierte bien para San Franco. Y este es el panchi. Muy suelto y de tres. Barrera torcido. Rebote de Semiglia. Y ataca Maccabi. Se puso un triple. Puede empatarlo. Gastón. Se le quedan diez. Semiglia. Facundo Terra por empatar. Queda corto. El rebote lo cachetea Espíndola y se le queda Huertas. Y ese rebote, Galiquio, es para Espíndola o es para Huertas. Cuando Ollenardo otra vez lo tapaba Feimus arriba. Y termina pitando falta, Peinado. Sí. Yo no sé si no hay un contacto al final con el brazo, ¿no? Arriba vuelve a subir el pie Ollenardo. Qué despegue del piso que tiene esta botija. Ahí recibe. Llega Ollenardo. Va Arriba. Sí, pelota y mano. Pelota y mano. De Ollenardo la segunda. Cuarta colectiva en el brazo y Maccabi. En la línea Feimus. En boca el primero. Peñarol recupera cuatro. Me interesa muchísimo Vanneburg. A quien le anotó Galiquio el último rebote defensivo de Peñarol. Porque Espíndola, más que cachetearla, se la pasó a Huertas. A Espíndola. A Espíndola entonces. A Espíndola entonces. Cuando es un cachetazo direccionado a un compañero que está solo. Con intención, por supuesto. El rebote es para el hombre que la cachetió. Gracias, Marcelo. Como siempre, el número uno en esto de las estadísticas. Puso los dos Feimus, que está bien en la línea. Y abre cinco Peñarol. Cuatro de cuatro. Artino ahora contra Feimus. La saca para Trelles. Martín con cuatro. Y ahora Artino con dos. Media vuelta y al aro. Will Pasadoró. Rebote defensivo de García. Pelota de Peñarol. Últimos dos minutos del tercer cuarto. Peñarol. Que recupera cinco de ventaja. Con 20, Feimus es el goleador del partido. Hasta el momento, además, ya tiene ocho rebotes. Defiende Peñarol con dos faltas para dar. Hasta Camacabi, cinco abajo. O llenar. Ahí hay una de las faltas que tenía para dar Peñarol. Del Pancho Barrera, la primera personal. Tercera colectiva en el Auri Negro. Esta es la falta de Borsellino, ¿no? Vamos a hacer. Tremendo, ¿no? Tremendo manotazo al rostro. Sin intención, ¿no? El Tito queda... Totalmente, totalmente. Sin intención. El Tito, de alguna manera, queda desarmado. Cuando retrocedía para defender. Y acá la pierde Maccabi por cinco segundos sin sacar. En estos momentos peinado. Una pérdida de esas vale mucho. Sí, se apretó Maccabi. Nadie se mostraba. Nadie se mostraba. Defendieron. Presionaron al sacador. Pérdida por el lado Maccabeo. El Pancho al ataque. Maccabi defiende en colectivas. Último minuto del tercero en marcha. Barrera para Diego. Cortina alta de Feimus. García encontró el espacio. Tiro de tres. Quedó muy corto. Rebote que igualmente cachetea a Espíndola y se la deja al Pancho. Y supongo que este también es para Gianfranco, lógicamente. Supone bien. Huertas. Quiebra y escapa. Hasta abajo David. Lo tapan entre Artino y Trelles. Y Martín la deja dentro. Pero no, no era Semiglia el que jugó justamente para Trelles. Martín para Manuel. Se la queda Artino sin embargo. Will para Gastón. Muy suelto. De zurdo y de tres. ¡Semiglia! ¡Y Semicha! ¡Venenoso el zurdo y Maccabi solamente a dos! El Pancho Barrera. Defiende Manuel Ochenard. Es la última del tercer cuarto. La va a perder Huertas. La recuperó. Casi pisa la línea de la mitad de la cancha. Le quedan cuatro. Lo marca Trelles. David amagó. David se levantó. David de tres torcido. El rebote lo buscaba Espíndola. Pero se acabó. Se acabó. Se acabó el tercero. Y Maccabi logra ponerse. Solo un doble. 58, Peñarol. 58, Peñarol. 56 para el Hebreo. Sí, en lo que cambió. Lo que cambió es el partido. Maccabi encontró todos los triples que no había encontrado en el primer cuarto. Y Peñarol al revés. O sea, se invirtieron los roles en los lanzamientos de tres puntos. Maccabi defendió de vuelta. Había bajado ya a 14 en el cuarto anterior y ahora a 18. Y había recibido 26 puntos en los primeros 10 minutos de partido. 28 puntos en este cuarto hizo Hebraiki Maccabi. Los mismos puntos que en los primeros 20 minutos de partido. 5 de 8 en triples para Maccabi en este tercer cuarto. 0 de 7 para Peñarol. Jared Famous es el goleador con 20 puntos. 16 para el salteño Juan Andrés Galeto en el elenco maccabeo. En materia de faltas, Banebur se anima a repasarnos los complicados y los comprometidos. Con 4, Nicolás Borsellino en Peñarol. Con 3, Will Artino en el maccabeo. Vemos a Galeto con hielo en el ojo izquierdo. Donde recibió el manotazo del Tito Borsellino. El panza Kogan sigue dando indicaciones. Al ladito nuestro, Vivian García conversa con Daniel Lovera, con Facundo Terra. Y con Juan Carlos Zavalla, asistente técnico del maccabeo. Hay un rubro que también había habido una diferencia enorme en los primeros 20 minutos, que eran las asistencias. Exactamente. Maccabi pone 10 asistencias en el partido. Como cambia el partido desde el tercer cuarto. Tal cual, tal cual. Y está en marcha el último con falta en la defensa que pinta Vivian García. De Gianfranco Espíndola la primera personal, la primera colectiva en el equipo de Peñarol. Por Maccabi, Terra, Semiglia, Trelles, Manuel Ollenardi, Will Artino. Por Peñarol para arrancar el último. Diego García, Gustavo Barrera, Gianfranco Espíndola. David Huertas y Jarid Feinus. Cuatro de diez en cancha que pasaron por un muy exitoso trabajo de formativas de Bohemios. Terra, Trelles y Ollenard en hebraica. Espíndola a Peñarol. Y Trelles contra el panche y la va a perder. Se tiran de cabeza. Recupera Martín y la saca a tiempo para Artino. Acabi por empatar o pasar. Ataca Will por empatar. Will por empatar. Will erró. Rebote del famoso que ya juega para Diego. García contra Terra. Se cae pero con falta dice Alejandra Godoy. De Facundo Terra la segunda, primera colectiva en hebraica y Maccabi. ¿No sé que para mí se tropieza con el pie de Terra? Yo no sé si es falta. Le voy a decir. Estamos con el arranque de la octava fecha de la Liga Uruguaya de Básquetbol. Mañana con tres partidos. Vamos a tener el complemento parcial porque quedó postergado para la próxima semana. A la espera de los exiopados del Club Malvin. El juego justamente entre el playero y Urunday Universitario. Mañana 17 horas. Go es nacional. 19.15. Se capitó el defensor Sporting. 21.30 Olimpiagua. El panchi con ella. Semiglia en la marca. 12 para el tiro. Gustavo busca. Gustavo encuentra. Gustavo ataca y Gustavo anota. Golazo del panchi para Peñarol que recupera el 4. La sube Facundo Terra. Semiglia sale para recibir. También Trelles. Amaga Martín. De ataque. De la defensa Pita Godoy. De barrera la segunda. La segunda personal. Segunda colectiva en el carbonero. No va con el cuerpo. Trelles arriba del panchi. Yo creo que Peñarol. Hay una situación de juego que tendría que explotar. Artino tiene tres faltas personales. Yo jugaría de repente con Faimus y con Araujo juntos. Parecería que sí, ¿no? Me dio la sensación que Martín desplazó. Por lo pronto ataca Trelles otra vez. Siete en la posesión. A la derecha para Manuel. Ocenar contra Huertas. Ataca Laro. Polina final. No pudo subir. La saca para Facundo. Un segundo. Tiene que tirar. Terra. Tira. Terra. No le pega nada. Y la pelota es para Peñarol con Huertas. Ahora García. El panchi. Cortina de Faimus. Diez para el tiro. Gustavo la saca. Tiempo para Dieguito. García con cinco. Contra Trelles. Ataca Diego. Buena defensa de Martín. Recupera tres. García tira y erre. Doble. Doble. Están pitando porque Artino tocó el aro cuando el balón estaba vivo. Peinado. Si no dieron el otro. Si no dieron el otro hay que dar esto. Ahí está la penetración. Primero la tapa. No hay nada. Agarra la pelota Diego García. La pelota nunca llega a nada. No llega ni a tocar. No llega nada. Igual me parece que se regaló Artino en eso. Sí, pero está. Me mide dos once. Tira un buen otazo para tapar. Además no está arriba el aro. No está en ningún lado. No hay... Buen pase de Semiglia para Artino que es víctima de falta. A la línea va a ir el zurdo a ganarse los puntos. De Faimus la falta. La segunda personal. Tercera colectiva en Peñarol. Artino desde la línea hasta el momento cero de dos. Ahí la tenés de vuelta, Carlos. Qué bien quebró Semiglia. Sí, bárbara. La penetración, el pase, la falta es clara. Tiene libres Artino, ¿no? Tiene que embocar por lo menos uno para que sea negocio para Maccabi. Y mirá quién va a volver el Maccabi cuando Artino emboca el primero. Va a retornar Olo Steger en el equipo de Loera. Que había salido en la primera parte y no volvió a entrar. Exactamente. Artino uno de dos. Rebote defensivo de Javid Faimus. Y ya sale el panchi. Faimus ya llega al doble doble. Veinte puntos, diez rebotes en su cuenta personal. Se equivoca el panchi, Robertino. Corre Semiglia. Gastón, 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 Semiglia. Venenoso el semilla y Maccabi se pone otra vez a dos. Quince puntos para Semiglia. Tres de cinco en triples. El panchi contra Gastón. Semiglia reclama un golpe de Gustavo. Sin embargo, el panchi ya suelta para Huertas. Aparecerá David. Dieguito. García, gran pase abajo para Espíndola, mano izquierda. Qué bien, Gianfranco. Le definieron hoy. Gastón, Semiglia. Se la tiró otra vez. Gastón queda corto, corrige Artino. Vuelve a errar, pelea Artino. Le queda tres. 14 frescos para Maccabi. Martín para Gastón. Tiene doble doble Artino. Gastón, Semiglia. Ollenar para Facundo. Terra, suelto de tres. Terra. Y Maccabi se pone uno. De Facundo Terra, seis puntos. Segundo triple para él. Artino, 11 puntos, tres arrebotes. Ahora Huertas. Huertas que no. Y la tiene Maccabi. ¿Qué puede pasar? Semiglia al ataque. Viene Artino por allá. Acá está Ollenar. Se la dio mal a Will. Por eso roba Peñarol y corre. Con Gianfranco y no va a parar. Gianfranco no paró. Gianfranco hasta con el árbol. Erró, sin embargo. Pelean todos. La gana el jugador Ollenar. Manuel para Gastón. Detrás. Erró. El rebote para Manuel. Otra vez. 14 frescos para Maccabi. Qué partido. Ahora pide aire como loco. Hay falta en la defensa de Peñarol. Pero es para sacarse el sombrero. Y aplaudir el partido del 9. Manuel Ollenar. Despíndola la falta. La segunda personal. Cuarta colectiva en Peñarol. Ya queda en penalización. Tienen que aprovechar esa situación. Maccabi, ¿no? Ya está en penalización. Todavía tiene una falta de Braica. Lobera había llamado a Steger y a Galeto. Para que Martín va de 3. Para que Martín va de 3. El de Trayeta 3. Y le permite a Braica pasar a ganar. Venenoso. Y que torce. Cómo cambió el partido. No, cómo aparecen las bombas. Ahora por el lado de Maccabi. No aparecen por el lado de Peñarol. Cambia todo. Cambia. 8 de 13. Braica y Maccabi en triples en el segundo tiempo. Lobera había llamado a Steger y a Galeto. Pero Terna la metió de afuera. Ollenar está haciendo tremendo partido. Y lo sentó a los dos enseguida. Y García erró otra vez. Y la pelota es para Maccabi. La falta del Pancho Arrera. La tercera. Se vienen Araujo y Borsellino. En el conjunto Brinegro. Se retiran Feimus. Y el otro que vuelve es Dotti. Por Diego García. Feimus y Espíndola. Son los que se fueron al banco en Peñarol. Cómo han crecido, ¿no? Jugadores que en el primer tiempo no habían aparecido de ninguna manera. Ni Trelle, ni Semiria, ni el propio Terra. Había aparecido en el arranque Galeto, ¿no? Que fue el primero que empezó a tragarlo en el arranque del segundo tiempo. Y Facundo en boca. Y Maccabi que llegó a perder hasta por 23. En la primera mitad. Abre un triple y puede abrir dos posesiones. A 5'52 del final. El segundo de Facundo afuera. Borsellino con el rebote. Y al ataque el Panchi. Solo una colectiva de Maccabi. En los primeros cuatro minutos y tracción del último periodo. Producción de Temfil en cancha de Biwá con el arranque de la fecha 8 de la liga. Huertas. Ante Trelles. Amaga David. Se cae David. Producto de una falta defensiva. De Facundo terra la falta. La tercera personal segunda colectiva de Nebraki Maccabi. Y está bien pitada, ¿no? Porque cruza. Va a cerrar Trelles. Y la falta es clara. Perfectamente. Bien pitada. Ahí va. Hacia adentro. Pican roll. Y cuando se cierra Trelles para pegar el manotazo. La falta. En el complemento, Peñarola anotó 24 puntos. Yo te diría que a excepción de esa bambeja del Panchi, de los restantes 22, por lo menos 18, deben ser entre Feimus y Araujo cerca del aro. Principalmente Feimus. Sí. Espíndola. Espíndola también. Espíndola también. Sí. Pero no la está metiendo Huertas y no la mete Peñarola afuera. Hace rato. Hace rato que no la mete Huertas. El otro día apareció en el cierre del partido también. Atacaba Araujo. Tiro y error. Huertas sigue con 14. Vanuguro. Así es. No anotó en todo el complemento. Exactamente. Semiglia con ella. Maccabi gana por 3. 5'20 para el final. Gastón contra Docio. Entre zurdos es la cosa. El Semiglia con 8. Abrió para Facundo. Terra por línea final. Rompe ante el Panchi. Descarga para Artino. Will busca. Will sube. Will incomodísimo. ¡No! Y el rebote termina siendo de Araujo. Y sale Peñarola con el Panchi. Largo para el Tito. Pero qué bien. No hace nada. Partidazo del pibe. Si me permitís. Peinado. Consagratoria actuación del número 9. No tengas ninguna duda. Porque además saltó a la cancha. Se metió en el partido. Y los minutos que le dio fueron de calidad al equipo. Intenso. Defendiendo. Sabiendo lo que el equipo precisa de él. Entregando lo que tiene que dar para el equipo. Gran partido el pibe. Ya responde Peñarol. Huertas contra Semiglia. Abre para Dotti. El zurdo para el Panchi. Barrera con 10. Amaga Gustavo. Lo marca Terra. Insiste el Mercedario. Ahora se quedó sin pique. Puso abajo para el Tito. Borsellino. Robó. Rebote de Araujo. Robó también. Y Ollenar con un rebote importantísimo. Sale Braiga. Abre para Facundo. Manuel Ollenar. Facundo Terra. Por izquierda hasta abajo. Terra no pudo subir. Y la sacó mal. Con fortuna le queda Semiglia. Pero pisa la línea lateral. Gastón. Desperdicia Maccabi. Una linda chance de abrir dos posesiones. Maccabi atacó las últimas dos veces. Con tres puntos y la pelota. Las definió las dos ofensivas. Realmente rematadamente mal. Ahora el Panchi. 4.20 y se acaba el último cuarto. Borsellino. Gustavo Barrera. Recibe Huertas. Contra Trelle. Se levanta David Huertas. Tampoco. El rebote lo pelean todos. Lo gana otra vez Ollenar. ¿Cuántos rebotes tiene Ollenar? Ollenar hasta el momento. Cinco rebotes. Además cuatro puntos y dos tapas. Pero un partido extraordinario. Al margen de lo que marca la planilla. Es bárbaro. Facundo Terra. 3.50 para el cierre. Peñarol defiende en colectivas. Facundo de tres. Queda corto ese tiro. El rebote largo. Lo gana Ollenar. Y va a subir. Manuel subió. Golifal. No, 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 no. Manuelo Ollenar. Señoras y señores. Miren cómo lo festeja. Y no es para menos. El partido que está jugando el número 9. Insisto. Es para sacarse el sombrero. Aplaudir. Y no parar nunca de aplaudir. Partido y pico del pibe. Con qué confianza va. Mirá. Toma rebote ofensivo. Pica. Ataca. Y va. Y va contra el que venga. Hoy fue contra Feimo. Ahora va contra Araujo. El doble del grito del pibe. Tiene un libre minuto de tiempo de Peñarol. 3.45 para el final. Maccabi abrió 5. Y puede abrir 6. Tras haber estado hasta 23 abajo en la primera parte. Escuchen una cosa. Falta muchísimo tiempo todavía. La reconcha de mi madre, carajo. No den el juego. No toman los segundos. Tiro. Estamos dormidos. Si no anotamos adelante. Atrás, ¿qué tenemos que hacer? No permitir que hagan puntos. Entonces tenemos que cortar cada secuencia ofensiva. Negar el pase. No permitir los uno por uno. No permitir segundo tiro. Jugamos acá adelante y tomamos tiros de mierda. Andados de helo. Pero de mierda. Vamos a jugar así. Mirá. Cortinás vos, Andrés. Lo sacás. Atito. Atito. ¿Está claro? Y vos, Yarín. Con ese bloqueo sobre Andrés. Y vos, David, salís en 4. 4. Salís en este bloqueo. ¿Está claro? Sobre Tito. Convertimos. Y los podemos defender. Lo de Maccabi ha sido enorme, ¿no? En el segundo tiempo. Yo diría que los últimos 3 minutos del primer tiempo y el segundo tiempo. Ahí cambió totalmente Maccabi. Aprovechó todos los errores de Peñarol y se los pagó carísimo, ¿no? Aparecieron los triples. Fue agarrando confianza en el juego. Fue siendo intenso en defensa. Le fue sacando el juego a Peñarol. Tiene 5, tiene un libre y cada vez queda menos. Pronto oye Nard para el adicional. ¡Qué bárbaro, Manuel! 6 arriba Maccabi. 70 a 64. 3.40 del final. El panchi. Maccabi defiende con 2 para dar. Gustavo Barrera. Juega para David. Huertas contra 3. Se ataca Laro. Huertas incomodísimo. Gol y foul. ¡Oh! Habla y falta para Peñarol. Después de un rato largo. Reaparece el puertorriqueño. De 3 es la primera falta personal. Tercera. Colectiva Nebraica y Maccabi de Huertas. Los primeros puntos en el segundo tiempo. De aquel arranque soñado. Donde casi no erraba. A este presente. Donde hacía rato no la han buscado. El libre también adentro. Peñarol a un triple. En el segundo cuarto también. Me parece que hacía rato. Estuvo un rato largo. Segundo cuarto metió un triple en el principio. Llegó a 14. Y después no anotó más a esa hora. Y ahora el pase de Ollenar para Artino. ¡Qué bárbaro, Manuel! Hace todo y hace todo. Viene el 9. Peinado. Es fundamental. Ahora asistencia. Definió bárbaro Artino. Siete puntos para Ollenar. Lleva seis rebotes. Tres asistencias y dos tapas. Huertas incómodos. Se levanta David. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Que cuando David emboca dos seguidas. Los rivales ya saben que puede ser peligroso. Peñarol a un triple. 2.55 para el final. Defiende el Carbonero en colectivas. Manuel para Martín. La pide Artino. Pino para Will. Ante Borsellino. Se levanta Artino. Maccabeo para recuperar cinco. Borsellino le hace dos o tres favos a Artino antes que reciba, ¿no? Acá la falta de Gastón Semiglia. La tercera, cuarta colectiva de Maccabi que ahora sí queda en penalización. Araujo en el banco. Muy enojado. Porque el panza lo tiene afuera para el final del partido. Araujo que había sido el único que más o menos pudo frenar Artino. En algún momento, sí. Borsellino para Andrés. Dotti contra Semiglia. Vino para Huertas. Lo marcan dos a David. Por eso abre para el Panchi. Gustavo contra Galeto. Ocho. El Panchi. Cinco. Revierte. Para Dotti. De zurda y de tres. Andrés. Andrés que no. Borsellino, sí. Borsellino, sí. Borsellino de zurda. Y en un movimiento le permite a Peñarol ponerse tres. Sí, qué importante ese rebote. Esa corrección de Borsellino arriba del aro. Artino tenía tres faltas en el primer tiempo, ¿no? Sí. Otro pase para Artino de Ollenar. Qué bárbaro. Me dejó sin palabras, Peinado. Manuel Ollenar hace todo bien. Sí, completo. Es maravilloso lo del nueve. Maccabi recupera cinco. La cuarta asistencia de Ollenar. El Panchi. Huertas ahora. Diez para el tiro. David. Al rincón para Dotti. Andrés de tres. Andrés que no. Busca Borsellino. Pero se la queda finalmente Maccabi con Galeto. Qué buena postura defensiva de Ollenar para bloquear el rebote ofensivo del Tito. Y sale Maccabi. Cinco arriba. Uno y medio para el final. Por abrir tres posesiones. Ataca el conjunto de la Omera. Galeto quebró ante el Panchi. Descargó de faja para Martín. Que amaga y se manda. Trelles, Trelles, Trelles. Tira guerra. Trelles busca. Pero se le va afuera. No sé por qué no tiró. Creo que llegaron a taparlo justo en el momento de a Trelles, ¿no? Totti para el Panchi. Peñarola al ataque con escaso margen de error. Uno diez para el final. Cinco arriba Maccabi. Llegó a perder por veintitrés en la primera parte. El Panchi para Andrés. Y otra vez Gustavo. La pide Huertas. No hay pase. Barrera. De tres. Barrera. 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 El Panchi venenoso. Y Peñarola se pone un doble. Último minuto en marcha. Galeto. Martino. Ya en ataque recibe Semiglia. En colectivas defiende Peñarola. Cuánta tensión. Cuánta emoción. Aquí en Biguá. Semiglia. Cinco para el tiro. Vino para Ollenar. Manuel se levanta de mano izquierda. Lo merece pero erra. Y la tiene Peñarol. Con la chance de empatar. Once segundos la diferencia entre relojes. Buscará el dos por uno. Huertas. Ataca. Huertas revierte. Y ahora el Panchi. Otra vez por pasar. El Panchi por pasar. Erró. Busca Borsellino. Gana el Tito. Falta. Y a la línea. Falta. Y a la línea. Va a ir Borsellino. Y más allá de que es una falta que complica Braica. Parece estar bien dada, Carlos. Parece estar bien dada. Pero lo cargó Peñarol con los internos. Hoy decíamos que tenía que jugar con hombres grandes. Artino estaba con tres faltas. No lo lastimaban. No lo cargaban. Ahí aparece el Tito Borsellino. Recién corrigió a Rivelaro. Ahora toma otro rebote. La falda de Artino fue la cuarta. Borsellino en la línea. Obligado a poner los dos. Va a volver a Araújo en Peñarol. El Tito y el primero. Afuera. 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 Erró el primero, Borsellino. A cortarlo. Aquí corta Artino. Borsellino y el segundo. Erró los dos. Buscan todos. Gana Trelles. Y lo van a cortar Martín. Tiros. Tiros. Tiros para Braica. Que puede abrir cuatro a 19 segundos del final peinado. Se quedó con el rebote defensivo Trelles. Fue luchada la pelota. Erró los libres. Borsellino. 19 segundos. Dos libres en manos de Trelles. Y después la situación que se puede dar. Tiene minutos de tiempo también para pedir Kogan. Dos le quedan al panza. Perdón. Uno le queda al panza. Dos le quedan a la obera. Ahí está. Y Trelles en la línea. Por abrir tres primero Martín. Impecable Trelles. Maccabi abre tres. Y puede abrir dos posesiones a 19 segundos del final. Trelles. 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 Impecable. Maccabi abre cuatro. 7-8 para el hebreo. 7-4 para Peñarol. 19 segundos finales. Tiempo muerto del panza Kogan. Pero Maccabi abrió dos posesiones peinado. Dos posesiones abrió. La importancia de los libres, ¿no? Los arroba borsellino. Los en boca Trelles. Y ahora el minuto de tiempo de Kogan. Necesita dos veces la pelota Peñarol. Un doble rápido. Después ir a cortar. Ir a buscar la pelota. Jugar a la media falta. Hay que ver qué situación ofensiva va a manejar ahora Peñarol. También tiene minuto de tiempo para pedir Daniel Loera. Hay que ver qué hace. Si los usa. Si no los usa. Si los guarda. El panza planifica. Los jugadores esperan. Peñarol complicado. A ver qué dice Edgardo. David. Panchi. ¿Dónde estás? Acá. Sacás vos. Diego. Sí. Lo bloqueás vos. Acá. A Tito. A Tito. ¿Está claro? Yaril. Cortina. David. Kandoff. Tito. Se la pones en las manos a David para tirar. ¿Yaril? ¿Yaril? ¿Sí? ¿Sí? Nos ponemos cara a cara. Con su defensa y corta lo seguido. Vamos, vamos, vamos. Ahí está, ¿no? Un doble rápido y cortar es lo que pide Kogan. Hay que ver cómo maneja la situación. Defensa intensa y estar Dino. Corre en el aire después de la asistencia por parte de Ollenar por dos veces. Y ahí hay que defender, ¿no? Hay que defender, hay que anticipar, hay que hacer correr los segundos. Se va a reanudar el básquetbol, va a atacar Peñarol sin margen de error. Pierde por cuatro el carbonero que llegó a ganar por 23 en la primera parte. ¿El panchi para quién? El panchi para el Tito. Y Borsellino ahora recibe Huertas. David contra Trelles. Busca robar Martín. Sin embargo, David está calado, saca la falta y gol. ¡Oh! Hay falta para Peñarol. Huertas anotó y tiene premio. La falta del 14 de Martín Trelles, la segunda. Esto es lo que no tenía que hacer Maccabi, ¿no? Tenía que defender, defender. Y ahí, si va hacia adentro, había que aguantarlo. Se le va cruzando en el camino. Para mí está correctísimamente bien pitada la falta. Oa de tres puntos, tiene un libre Huerta. ¿Qué va a tirar? A Rar, que tiene los dos grandes. Van a agarrar el rebote ofensivo. Va a embocar. Le va a pedir tiempo a la obera. Va a ir a cortar después. Falta mucho todavía como para tirar a Rar. Pero a ver qué resuelve David. Está en la línea. Y se prepara como para tirar a embocar. Lo erró, sin embargo. Busca la bujo, pero se la queda Semilia. Y lo corta la Gastón. Y hay tiros para Braica, peinado. Una cosa es tirar a Rar. Y otra muy distinta, que para mí fue lo que pasó. Tiró a embocar y erró. Yo creo que tiró a embocar y erró, me parece. La sensación fue de un tiro totalmente normal por parte de Huertas. La pelota luchada, peleada. Se va a un costado, la recupera Semilia. Y ahora los libres. Otra vez los libres, ¿no? Ahora. Va a tirar los dos libres Semilia. Enboca uno, no enboca el otro. Después tiene que cortar. Porque no debe permitir un tiro de tres puntos. Ahora, con los internos que tiene uno y otro. Complicada, ¿eh? Y Peñarón no tiene tiempos muertos. Por lo pronto, Gastón con el primero. ¡Ay! Afuera, afuera, afuera. Bailó y salió. Y Peñarón todavía vive. Once segundos, dos décimas para el final. Insisto. Kogan no tiene tiempos muertos disponibles. Semilia. Y el segundo. Impecable. Tres arriba. Y Lobera mandó a cortar. Y vino para Huertas. Y David busca. Ante Trelles. Y quedan nueve. Y quedan ocho. Y quedan siete. Y Huertas juega para el panche. En el trincón, Dieguito, para empatar. García. ¡No! Rebota en Araujo. Abriano para Huertas. David lo empata. David lo empata. Lo empata. Lo empata. Lo empata. Lo empata. ¡Guerta! ¡Papá! ¡Papá! Triple para Peñarón. Y nos vamos al suplementario Peñarón. Para mí en tiempo. Sin verla de vuelta. Para mí en tiempo. Es increíble, ¿no? ¿Por qué no cortaron a Araujo cuando toma el rebote? Esas son las cosas que pasan a veces en el básquetbol. La abrió Araujo, pone el triple. El partido que se iba. Y sin verla de vuelta, para mí es en tiempo. No tengo duda que es en tiempo. Lo verá desafía. Y bueno, pero la tiene que ver igual. Y tiene todo el derecho. Acá hay dos cosas para ver. Primero, si el tiempo, de alguna manera, era válido. Si fue dentro del tiempo reglamentario. Para mí es en tiempo y forma. Si están pisando. A ver, Dieguito erra. Eso es otra cosa. Ahí había que haber fauliado. Absolutamente en tiempo. Y está en tiempo. Está clarísimo. Nos vamos a la larga en Villa Viarrich. Con este bombazo de huertas. Peñarón empata el juego en 79. Se cerraron con Araujo tras el rebote ofensivo. Y dejaron suelto al Rey David Peñarón. Ahí era la falta. Cuando toma la pelota Araujo, había que cortarlo Araujo. Nos faltaba un segundo y fracción. La abre. Está perfecto. Es en tiempo y forma. Llegan tarde todos, ¿no? Lo encontró a Huertas. Y Huertas. Que había estado perdido un montón de rato en el partido. Ahí está el tiro de Huertas. Se prende el tablero cuando la pelota está en el aire. No hay ninguna duda. Carlos, Edgardo Kogan está desafiando una posible falta. No hay falta, dicen los árbitros. Así que definitivamente nos vamos a cinco minutos más. Segundo alargue en esta liga. El primero había sido Victoria Aguada frente a Truville. Y ahora nos preparamos para cinco minutos más de básquetbol. Qué arranque de la fecha. Ocho de la liga. Un partido absolutamente de locos, capitán. Un partido de locos. Un partido que tuvo de todo. Que lo tuvo Maccabi. La importancia de los libres. El libre que erra a Semilla. Le termina costando carísimo a Breik y Maccabi. Que hubiera sacado ahí la diferencia de dos posesiones. Sobre la hora lo empata Huerta. No tenga duda. Que si Peñarol se lleva la victoria. Esta es la jugada de Jumbo de partido. Porque estaba liquidado todo. Sí, sí, sí. A ver cómo planifica Lobera en suplementario. Escuchá. Después. En la ofensiva. En la ofensiva. Seguí jugando. Seguí jugando el hombro. Que conseguimos cosas. Conseguimos los tiros. Y conseguimos las pelotas ahí adentro. ¿Está claro? Pero tranquilo. Tranquilo que lo llevamos. Tranquilo. Les contamos 20 puntos. 26 puntos. Nos pusimos cinco arriba. ¿Está? Capaz que teníamos que haber contado antes. Pero ahora ya está. Ahora tenemos que ganar ahora. Y nos vamos a ganar. ¿Está claro? Seguimos igual. Cada vez que vos puedas. Te soltás acá arriba. Y doblás. Y doblás acá arriba. ¿Está claro? Ojo que no te corra. Después. Marcelino no va a entrar. Pero si llega a entrar. Y tenés la chance. Cortalo. Cortalo y que vaya a la línea. ¿Está claro? Dale, vamos. Vamos. Y a jugarlo de vuelta, ¿no? No había aparecido en un rato largo de partido. Y mirá cuando aparece. Sale la pelota de la mano. Y ahí se va a prender. El tablero. Pasan de largo todo. No sé qué falta pedir acá. Para mí no había absolutamente nada. Pasan de largo los dos. El tiro de huertas. El triple que va adentro. Defendió mal Maccabi. Porque García también tiró muy suelto. Tiró muy suelto. Pero doblaron sobre la lógica. O sea, defendió sobre la lógica. ¿Cuál era la opción que tenía? ¿Cortar? Fue lo que te dije. No cortó. Un momento cortó. Permitió dos triples. El triple de Diego García y el triple de Huertas. Ese es el gran tema. Y qué rebote. Cazanabujo. Astuto y rápido estuvo para encontrar a Huertas solo. El duro lo encontró solo y de frente. 24 puntos para Huertas. Goleador del partido hasta el momento. 20 para Feimus. Los más destacados en el labrinerro. Además, Feimus tiene 10 rebotes en su haber. En Maccabi. 17 puntos más 15 rebotes de Artino. 16 de Semiglia y de Galeto. Con los dos internos Peñarol. Con cuatro falta Artino solo a luchar contra los dos morenos de Peñarol. Por ahí pasa el partido. Artino con cuatro es el único que está comprometido. Y Borsellino también tiene cuatro. Borsellino que arranca la larga en el banco. Peñarol con el panchi. García. Huertas. Feimus y Araujo atacan la primera del suplementario aquí en Piguá. Producción de Tenfield. Diego para Feimus. Jarid para Huertas. David por izquierda. Se levanta ahora. Está caliente. Sí, está caliente. Está en sentido David Huertas. Pasa a ganar Peñarol. Que parecía muy complicado en el cierre. Sí. Hizo 24 puntos recién ante estos dos, ¿no? Y no había convertido hasta los últimos dos minutos. Tres de partido Huertas en el último cuarto. Galeto. Y ahora Semiglia de tres. ¿Qué hizo Gastón? Reclama falta que no le dan. Les iba a decir Galeto, Semiglia, Trelles. Oye Nard. Y Artino. Los cinco de Lovera que ahora defienden los dos en colectivas. 4-20 para el final de la largue. Huertas muy suelto. Recibió y no se animó. Lo marca Trelles. Ataca David. Va por izquierda. Hasta abajo. La saca para el Panchi. Gustavo de tres. Gustavo queda corto. Baja la bola. Afuera. Es pelota de Braita. Peñarol tiene que prestarle la pelota un poquito de los morenos adentro. Que entra y salga un par de veces la pelota, ¿no? Parece que es la forma que tiene de jugar Peñarol. Galeto para Manolo Llenard. La pide Semiglia. El Panchi impide línea de pase. Igualmente recibe Gastón. Ataca Laro y la saca mal. Manotea Huertas. Le queda Galeto con siete. Juan Andrés ahora. Toca para Artino. Will revierte para Galeto que va de tres. Juan Andrés. De tres. Juan Andrés que no. Y la pelota vuelve a caer afuera. Por eso el chaque será para Peñarol. Barrera. García. Femus gira. Saca la falta y va a la línea con dos personales. La falta del número 14 de Martín Trelles. Es la tercera. Ahí está lo que decíamos, ¿no? Bola adentro. Largar. Ese es el problema que tiene Maccabi. Viene con 100% de efectividad en libres. Femus hasta el momento. 4 de 4 para él. Yarrid ahora y el primero. 5 de 5. Peñarol abre tres. 3.36 para el final. Están temblando que erre, ¿no? El famoso pone los dos. No me tiene fe peinado. No cambia más, ¿eh? No cambia. El cumple con su trabajo, capitán. La tiene Galeto. Juan Andrés para Gastón. Semiglia contra el Panchi. Gira y arranca por izquierda. Semiglia, Semiglia, Semiglia. Tira mal. Artino buscaba el rebote. Se pierde afuera para Misa Gabraica. Ahí sí. Sí, saca. Galeto para Artino. Will de Zurda va de dos. Que mal tiró. Se apresuró. Carlos sale. Pinerol. Se equivocó las dos ofensivas. Esa que forzó el tiro buscando las faltas de Miglia. Esta hora y técnico. Se va, se va, se va el 31 de Braik y Maccabi. Van Eburbe. Qué manera. Se retira siendo el goleador de su equipo con 17 puntos y 15 rebotes. Quinta falta personal de Will Artino. Por protestar, ¿qué peinado? No sé qué protestó. Yo no vi falta en el tiro de él. Ni una ofensiva mal leída por parte de Maccabi. Después protesta el técnico. Hipoteca, ¿no? La verdad, hipoteca todo lo que hizo y luchó Maccabi. Esta falta técnica. 3-11 para el final. Lobera conversa con Gastón Rodríguez. A ver. Esto es lo que protesta Artino. Sí, le toca la mano, ¿no? Sí, sí, sí. Le toca la mano. La verdad que sí. La verdad no lo había visto. Claro, porque fue después que el balón había salido del mar. No lo había visto. Le toca la mano. Es clarísimo. Está en el aire. La jugada es la misma. No la pitan. La protesta, el técnico. Huertas en la línea. Peñarol quiere abrir 5 a 3-11 del final. Y volvió, mira quién. Ono Steger. Que no pisaba la cancha desde la primera parte. O sea que Braica va a afrontar el tramo final del juego. O sea, había estado corriendo en la cancha en el primer tiempo. Es cierto. Pero había estado en la cancha. En la cancha. Después estuvo en el banco. Y ahora Braica para cerrar. Con Steger y Oshinard. Que tienen nada más y nada menos que bancar a Feimus y Araujo. Tres minutos finales. Peñarol abrió 5. Huertas adentro. Feimus gira. Feimus busca. Oshinard en la marca. Tira y derra. Charri captura su propio rebote. Vuelve a subir y vuelve a errar. Y ahora sí, Manuel se hace fuerte y deja para Galeto. Galeto ataca de costa a costa. Juan Andrés. Doble Macabeo para ponerse un triple. Sale Peñarol. García. García para Huertas. Adentro para Feimus. Doble y falta para Peñarol. Charri. Anotó y tiene premio para abrir 6. Del número 9, Manuel Oshinard. La tercera personal. Y sí, otra vez la bola adentro. Y ahí es donde le dolía. Y Peñarol se olvidó muchas veces durante el correo de partido de poner la pelota ahí. Inclusive de jugar con los dos internos. Y ahora la bola va adentro, lo lastima, sacan faltas. Erra Feimus su primer libre en esta noche. Tenía 6 de 6. 6 de 7 ahora. Ataca Semiglia. Macabeo pierde por 5. Falta sobre Gastón que va a ir a la línea. De Araujo la falta a la cuarta. Se quedaba sin resolución. Semiglia ahí giraba y lo esperaban parado. Mete el brazo derecho. Ahí es la falta que pita. Pero Gastón erra 1. Semiglia que se perdió uno muy importante en el final de los 40, Carlos. Se perdió uno tremendamente importante. Pone el segundo ahora. Macabeo y se pone a 4. 2.20 para el final del suplementario. Tras igualar en 79 en los 40. El Panchi. Marca Steger. Huerta recibe. Perseguido por Trelles. Pelota que llega para Diego. Y ahora Gustavo. Cerca del aro la pirana a Ujo. Se abre Feimus. El Panchi va a atacar. El Panchi se quedó sin pique. La saca para Feimus. Tiene que buscar. 2 para el tiro. Feimus incomodísimo. Corró, busca la Ujo. Gachetea a Jonathan. Pero se la queda a Dieguito. 14 frescos para Peñarol. Falta y tiro para García. Libres para Peñarol. Para abrir 6. Cómo le cuesta a pobre Macabe el esfuerzo que hace para pelear ese rebote defensivo. Quedan los internos con 10 centímetros más cada uno que los que tiene Macabe. O más. Y más kilos también. Está en problemas Macabe. Y Peñarol tiene libres ahora. Minuto de Lobera. 8-6 Peñarol. 8-2 Hebraica. A ver qué dice Daniel en el banco Macabeón. Vamos, vamos, vamos. Chummenes, ven. Chummenes, ven. Si no podemos físicamente, vamos pegándole. Ya está. Hay que agarrar el rebote. 4 puntos, dale. Son 4 puntos. Estamos en partido. Chachos, estamos en partido. Tranquilos. Son minutos que da Dani. Escuchame ahora, escuchame. Chaca. Chaca. Juan. ¿Está? Gastón. Eh... O no. Manu. Acá. Ah, ey. Gastón va a hacer esto así. Acá, acá te vas Trelle para el otro lado. Gastón va a hacer esto acá. Lo más probable es que Barrera le haga esto. Gastón lo va a traer. Vos vas a recibir en la bola y Gastón va a ir para adentro. Si está claro, le das esa pelota acá. Está claro. Si no, se la das acá y venías jugar un pico. Juan, andate. Andate. Cortá para este lado. Acá está Trelle. O no. Abrita acá. Que el tuyo se va a meter acá. Tira acá de 3 puntos. Ey. Si no conseguimos nada, si no conseguimos nada con eso, ¿está? No vayan, no vayan, no vayan. Ey. Jugá un cuerno, jugá un cuerno, vos jugás picando el colono, en cambio, o vas para adentro, jugás con él. Dale, dale, dale. Ahí está en el minuto de Loera. Tiene que volver a intentar hilvanar alguna ofensiva más clara de lo que los ha generado hasta el momento. El break y Maccabi lo ganó el mal humor por ese triple en la hora. De Huerta que mandó a tiempo suplementario al partido. Jugó como molesto, enojado. Se lleva jugado de este tiempo suplementario. Pero tiene libres Diego García para abrir mayor ventaja a favor de Peñarol. La falta de 1.52. En la línea, Dieguito, por abrir 6. 1.52 para el final de la larga. Diego, el primero, afuera, sigue dejando libres Peñarol. Y Ebraica está a 4. Falta Artino. Pero se las ha ingeniado, aún sin Will, para mantenerse en partido. 9 de 19, 47% para Peñarol desde la línea. 10 de 20, ahora 50% redondo. 5 arriba, el carbonero sale Maccabi. 1.49, 1.48, 1.47. Galeto en el ataque. Se mueve para recibir Seviglia. Vino para Manuel Ocenar. A buscarla viene Gastón. El panche en pie de línea del pase, pero ahora sigue el Sevilla. Le queda el siguiente para el tiro. Se acerca Araujo para doblar. Ahí va Gastón, por izquierda. Tiró de 3, Gastón, error, rebote largo. Pelea todo, la gana Galeto. Juan Andrés, para Manuel. Ocenar contra Araujo. Abrió para Trelles. Otra vez Galeto. 8 para el tiro. Galeto está abajo. A una mano, tiró y error. Tiene a Semiglia, ganó Tabuco. La tiene Peñarol, ganando por 5. A 1.15 del final. Ya le vueltas. La pide Feimu solo. Feimu solo. Feimu solo, lo pudo. Dejó en corto para Araujo. La pierde Peñarol. Que abre 3 posiciones. Steger ahora. Steger que no rebote de Feimu. Peñarol parece que no lo pierde más Peñarol. Y si, Peñarol se va a quedar con la victoria. Peñarol se va a quedar con el punto. Y Maccabi entregó lo que tenía. Y al final terminó pagando caro lo que es los libres en el cierre de un partido. Y Peñarol se va a llevar la victoria sufrida en el cierre. Con muchas cosas para corregir el equipo de Peñarol. Pero se va a llevar la victoria. Merecida, merecida porque no se entregó nunca. Merecida porque siempre estuvo intentando buscarle la vuelta al partido. Hizo méritos en el primer tiempo. No los hizo en el segundo. Se encuentra con esa pelota. El alargue. Y en el alargue sí. La falta personal, el técnico que cobran Martino. Ya era demasiado para un Maccabi que peleaba con las armas que tenía. Y Huertas con un partido capicúa. Peñarol arrancó muy bien. Luego se quedó. Y lo cierra muy bien David Alen que sigue siendo el goleador de la noche. Así es. Llega a su punto número 29. Huertas se retira siendo el goleador. 5 de 11 en triples para él. 9 arriba. Peñarol a 57 segundos. 8 décimas del final del alargue. Sale Maccabi buscando la heroica sin margen de error. Galeto ante Espíndola. Juan Andrés reversible hasta Calaro. Doble. Doble de Maccabi para ponerse a 7. Ahora va Peñarol. García. Para Araujo. Jonathan. Jonathan. Pase largo para Dotti que ya deja para Espíndola. Y ahora Diego. García la aguanta. Falta. Y a la línea. Va a ir el 4. Por recuperar 9 a 39 segundos. 6 décimas del final. ¡Gracias! Dieguito en la línea. Viene de 1 de 2. A ver cómo le va ahora. El primero afuera. García y el segundo. Erró los dos. Pero rebote ofensivo del Tito. Y la pelota es para Peñarol. Que hasta el turno ha peinado. Puedo afirmar que le va a ganar a Braica. Esa tercera victoria consecutiva de Peñarol en el torneo. Buscando identidad que todavía le falta. Buscando una... Yo diría que un padrón de juego que todavía no lo está encontrando. Y la verdad. Uno podrá decir. Se lleva la victoria. Se lleva la victoria. Sí. Es cierto. Suma un punto. Pero también tiene que tener preocupación por esos bajones. Por esa caída que tiene en el juego. Maccabi luchó con las armas que tenía. La gran verdad. Hice un tremendo segundo tiempo. Y la verdad. Esa jugada de final. Ese libre. Guerra Semiglia. Que podría haber sacado cuatro. De ventaja lo dejó a tres. Y el triple en la hora de Huerta para el algar. Y fíjate Peñarol. Que hace cuestión de unos días. Cuando hay triple de Galeto para ponerse a seis. Peñarol. Que hace unos días. Estaba con registro 1-4. La semana que viene. Va a quedar con registro 5-4. Sí. Porque tiene partido que va a jugar contra. Biguá. Supuestamente Biguá. Que no va a poder jugar Biguá. Por lo que Peñarol va a ganar 20 a 1. Exacto. Y matemáticamente mantiene alguna chance de meterse entre los cuatro de arriba. Que van directo a cuarto de final. Ojo, ojo. Ojo. Una cosa. ¿Qué? El partido de Biguá-Peñarol fue reprogramado para el día miércoles. Y eso hace que Biguá pueda llegar. Si los hisopados de Biguá dan todos negativos, el partido se va a jugar. Biguá se hisopa el día martes. Claro. Disculpenme. Es verdad que hubo una reprogramación. Galeto de 3. Galeto de 3. Galeto de 3. Y Maccabi se pone a 4. Pelota larga para el Tito. Y se va el Tito. Y se va el Tito. Para abrir 6. Queda reclamando. Falta Borsellino. No la dieron los jueces. Sale Maccabi. Con Galeto. Juan Andrés. Juan Andrés. Juan Andrés. Para Huesenard. Manuel para Ono. Steger. De 3. Steger. Que no. Rebote de Araujo. Final. Final. Peñarol. 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 Final. Final. Final de este partido. Que abrió la fecha 8 de la Liga Uruguaya de Basketball. Ganó Peñarol. Tras alargue. El Carbonero 96. Maccabi 90. El alargue había sido por empate en 79. Se impone el Carbonero. Tercera alegría Lilo para el equipo de Cogamanebur. 29 puntos para David Huertas. Goleador absoluto del partido. 24 para Feimus. En el Carbonero. Nebraike y Maccabi. 17 de Semiglia. 17 y 15 rebotes de Will Artino. Festeja Peñarol en la mitad de la cancha. Vamos a revivir la jugada Jumbo. Que tuvo el partido. Que vale la pena revivirla. Hubiera sido tremendo. De Celeste presenta la jugada Jumbo del partido. Al final la jugada es esta. Porque fue espectacular todo, ¿no? Cómo llega a llenar la tapa tremenda. Y viene a llenar del fondo. Y lo espera Galeto. Y sigue a llenar. Y llega a llenar. Y cuando pone la pelota en el cristal y va a entrar. Viene Artino después y corrige el pibio a llenar. La jugada Jumbo del partido. Ahí está otra vez de otro ángulo. La jugada Jumbo con la tapa de Manuel Ollenar. Pero ganó Peñarol el peinado. Ganó Peñarol y vamos a hablar con el panche. Ahora sí, Carlitos, adelante. Ganó Peñarol y vamos a hablar con el panche y barrera. Bueno, panche. Qué victoria que se llevan, ¿eh? ¿Qué pasó de ese primer tiempo? Jugaron casi perfecto. 17 minutos. Después el equipo que se cae un poco. La mano venía complicada. Sí, sabíamos que iba a ser un partido difícil. Ellos tuvieron un primer tiempo muy malo. Con unos porcentajes bajos. Pero ustedes defendieron muy bien. Y nosotros defendimos muy bien. Muy bien. Y después, lógicamente, ellos iban a subir los porcentajes. Y nosotros bajamos un poco la intensidad defensiva. Y bueno, pasó lo que pasó. Tuvimos un resultado ajustado. Pero bueno, era una semana difícil. Para nosotros, en donde lesionó Nicolás. Y la verdad que no venimos encontrando el nivel de juego. Pero lo importante es ganar y ya vamos a encontrar el nivel de juego. Por momentos van encontrando algo. O sea, por momentos parece enganchar el equipo. Por momentos viene el desenganche también. Cosa que es lógica. A veces apresuran. A veces no leen por dónde pasa el partido. Les falta conocerse un poco más todavía. Es que es lógico. Es lógico. Es un equipo que se armó. Es nuevo. Veníamos de un parate largo. Muchos jugadores. Y bueno, a medida que pasan los partidos. Lo importante es sumar. Ganar los puntos. Y cuando lleguen los play-offs. Seguramente estaremos en el nivel que todos esperamos. Le falta terminar de conocerse más con Faimus Araujo. A veces se chocan. A veces se superponen. Hoy fueron determinantes para cerrar el partido. Fueron importantes en un momento. Pero es como que todavía no terminan de encontrar el lugar ellos en las ofensivas. ¿Puede ser? Y pasa. Pasa. Se superponen. Como bien decís. Son dos centros. Y muchas veces pasa eso. Pero bueno. El Gardo está haciendo un trabajo muy bueno. Le está buscando la vuelta con ellos dos. Y la verdad que lo de Araujo hoy. Que es un jugador que viene recibiendo bastante palo. Hoy en el final del partido fue la clave a mi entender. Y la verdad que es para felicitarlo. Fue importante porque fue importante tapando huecos en la defensa. Fue importante poniendo puntos también. Por tirando. Generando juego. A vos te tocó también una difícil. Trepar. Defender. Desgastarte también en defensa. Sí. Sí. Hay que sumar de donde toque. Ya vamos a estar en el nivel ofensivo que uno pretende. Lo importante es ponerse en forma a través de la defensa. Y la verdad que hoy me tocó defender a Gastón. Que es un jugador que se mueve mucho. Que tiene mucho gol. Y pienso que hicimos un buen trabajo. Y sobre todo al final. Que era la carta goleadora de ellos. Contame la última ofensiva del partido. De los 40 minutos. Esperaban que iban a cortar. Pensaron que iban a cortarlos. No los cortaron. Tiraron dos triples. Nosotros pensábamos que iban a cortar. Pensábamos que iban a cortar. Pero bueno. Gracias a Dios. Se dio así. Y pudimos encontrar a... Un rebote de Araujo justamente. Un rebote ofensivo muy importante. Que le cae en la mano a David. Y la verdad que David está en un nivel altísimo. Y lo podemos disfrutar. Vos estabas hundido. Si no me equivoco. Más o menos la tengo. Y salías mirando a Huerta. Vos quedabas mirando a Huerta de frente. En el momento que le sale. Sacan la pelota y tira el triple. Claro. La viste que volaba y que iba adentro. ¿Cómo la viste? Sabés que sí. Para esos momentos tiene un ángel David. La verdad que a medida que pasan los partidos lo vamos viendo. Es un jugador muy determinante. Le gustan los finales picantes. Así que lo estamos disfrutando. Dale Panchi. Muchas gracias. Felicitaciones por la victoria. Saludo a Mercedes. Bueno, saludo a Mercedes como siempre y a mi novia, Carlos. Dale, arriba. Chau, chau. Impecable Carlitos Peinado entonces con la palabra de Gustavo. El Panchi Barrera ganó Peñarol en el arranque de esta octava fecha de la Liga Uruguaya de Basketball. Que mañana continúa con tres partidos desde las 16.45. Estará la producción de Tenfield en el aire para todos ustedes a través de la pantalla de BTV Plus. Chau, chau. Gracias a todos por la compañía. Chau, chau. Chau, chau.